Música Vamos a continuar con el seminario que empezamos ayer intentando recuperar un poco la agenda porque hay una parte que es la descripción de los principales, no de todos, pero sí de los principales crímenes internacionales que quedó sin terminar y antes de entrar en el aspecto de la jurisdicción extraterritorial en la persecución desde tribunales nacionales de crímenes de carácter internacional y más particularmente en el caso del general Pinochet en el que yo tuve una participación personal y del que por tanto puedo ofrecerles una información más específica. Nos habíamos quedado ayer en la agresión y en el concepto del que algunos de ustedes habían formulado preguntas de la guerra preventiva recordando lo último que habíamos explicado en el día de ayer que no existe en el ámbito estrictamente del derecho penal internacional una definición del crimen de agresión porque no ha habido el consenso suficiente y necesario para establecer esa definición y por lo tanto tenemos en el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional dentro de los crímenes que serán competencia de la Corte el crimen de agresión pero así como el genocidio ya lo es, también lo son los crímenes de guerra y también los crímenes contra la humanidad en el caso del crimen de agresión se ha pospuesto la definición del crimen y por lo tanto también la jurisdicción y la competencia de la Corte Penal Internacional respecto de ese crimen que es el principal crimen contra la paz hasta el momento en que no antes de 2009 se pueda alcanzar el consenso para introducir enmiendas en el estatuto de Roma una de las cuales o la principal de las cuales sería la definición del crimen de agresión que permita que la Corte Penal Internacional ya sí de manera efectiva empiece a tener competencia al respecto hasta ahora comentábamos también la única definición que tenemos es una que se aprobó por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1974 y que unos años después con ocasión de tener que resolver el contencioso entre Nicaragua y Estados Unidos la Corte Internacional de Justicia en 1986 declaró que no era una mera declaración de la Asamblea General sino que tenía carácter y eficacia de derecho internacional consuetudinario esa definición en el aspecto más importante en el principal dice que es agresión la invasión o ataque por las fuerzas armadas de un estado, del territorio de otro estado o cualquier ocupación militar incluso temporal resultante de tal invasión o ataque o cualquier anexión mediante el uso de la fuerza del territorio de otro estado o de una parte del mismo y para entrar en la parte más polémica de lo que puede ser un crimen de agresión o si no un crimen, un acto de agresión cosa que es distinta desde el punto de vista del derecho internacional tenemos que referirnos a la Carta de Naciones Unidas que como yo les decía ayer es fundamentalmente y antes que ninguna otra cosa un tratado de paz es la reedición del tratado de París del año 28 los estados miembros de la organización de Naciones Unidas se comprometen igual que se habían comprometido en el año 28 a resolver pacíficamente sus controversias a no hacer uso de la fuerza en sus relaciones con otros estados y por lo tanto a sólo utilizar la fuerza militar en aquellos casos en los que la Carta de Naciones Unidas autoriza ¿Cuáles son esos casos? Fundamentalmente aquellos en los que el Consejo de Seguridad considere que se ha producido una amenaza o un ataque a la paz y a la seguridad mundial y por lo tanto autorice en respuesta el uso de la fuerza militar y también según el artículo 51 los casos de legítima defensa aquellos estados que habiendo sido atacados hacen uso de la fuerza para responder al ataque y añade el artículo 51 que esa facultad, esa autorización a los estados de usar la fuerza para responder a un previo ataque es sólo hasta que el Consejo de Seguridad tome medidas y adopte las decisiones oportunas en el caso de manera que es una autorización corta en el tiempo corta en las facultades simplemente para responder a un ataque que se ha producido ya pero al mismo tiempo y además de estas dos modalidades autorización del Consejo de Seguridad y legítima defensa hay otras dos que han sido acuñadas una de ellas por otra resolución no vamos a desarrollar que no viene al caso de la Asamblea General de Naciones Unidas en los casos de autodeterminación y la que es hoy en día más polémica especialmente en relación con Afganistán y con Irak la de la guerra preventiva y yo les decía también que había dos modalidades en el lenguaje anglosajón que distinguían lo que nosotros llamaríamos por un lado preventivo y por otro lado anticipatorio que ellos llaman preemptive y realmente se cuestiona si el concepto de guerra preventiva ha sido inventado en 2002 por el Departamento de Defensa norteamericano si se trata de una modalidad nueva de uso de la fuerza y en realidad es una modalidad muy antigua es una modalidad que tiene un precedente histórico que dio lugar a un incidente diplomático entre Estados Unidos y Gran Bretaña a partir del cual y en función de la solución que en ese momento se alcanzó fue siendo aceptado por otros estados acuerden lo que explicábamos ayer del derecho consuetudinario fue siendo aceptado por los demás estados como el criterio al que había que atender en este tipo de conflictos y por lo tanto llegó a ser derecho consuetudinario internacional de manera que aquello que pasó nada menos que en 1837 y la manera en que esa crisis fue resuelta en un primer momento de manera bilateral llegó a ser sin embargo derecho internacional y ustedes verán a continuación como tan claramente era derecho internacional que fue aplicado en Nuremberg en 1837 se produce una sublevación en Canadá de partidarios de la independencia respecto del Reino Unido que empiezan a combatir como había ocurrido 60 años antes en los propios Estados Unidos en esa guerra que culmina con la independencia de los Estados Unidos pues ese proceso se reproduce en Canadá los patriotas canadienses luchan contra el dominio británico y como suele ocurrir en este tipo de conflictos se sirven de un territorio teóricamente neutral pero en la práctica tolerante para tener una base de retaguardia desde la que nutrirse de armamento de personal y poder realizar los ataques en definitiva justamente donde están las cataratas del Niágara en la frontera a una orilla del río es Canadá a la otra orilla es Estados Unidos los patriotas canadienses utilizaban el territorio norteamericano como base de aprovisionamiento y como base de reclutamiento para después cruzar al otro lado y emprender las acciones contra el dominio británico ¿qué es lo que ocurre? que en un determinado momento las milicias canadienses británicas deciden que esas situaciones intolerables que no se puede continuar así cruzan el río y atacan el territorio norteamericano no atacan propiamente a los Estados Unidos sino que atacan a los canadienses sublevados a los rebeldes que se están refugiando en territorio norteamericano la crisis se llamó Caroline porque el elemento fundamental que estaban utilizando esos patriotas canadienses era un vapor que se llamaba Caroline con el que cruzaban el río con pertrechos con municiones con armamento con tropas etcétera ¿qué hacen los británicos? cruzan al lado norteamericano atacan esas bases canadienses le prenden fuego al barco y lo tiran por las cataratas del Niágara naturalmente los norteamericanos ponen el grito en el cielo se produce una crisis diplomática Estados Unidos protesta no ante las milicias canadienses sino directamente ante el gobierno británico y dice si ustedes han invadido nuestro territorio nosotros éramos neutrales en ese conflicto ustedes no tienen ningún derecho a atentar contra la soberanía territorial norteamericana los británicos responden lo hemos hecho en legítima defensa y después de un cruce de cartas entre el secretario de Estado norteamericano y el secretario del Foreign Office británico finalmente el secretario de Estado norteamericano hace esta afirmación que ustedes pueden ver en la pantalla el secretario Webster la única excepción al carácter inviolable del territorio de los estados independientes es la autodefensa pero esta debe quedar limitada a aquellos casos de necesidad inmediata e inevitable hasta el punto de no permitir en modo alguno escoger los medios ni deliberar siquiera ¿qué es lo que dice? en definitiva el secretario Webster usted puede tener los problemas que tenga en Canadá pero usted no puede atacar a Estados Unidos porque Estados Unidos es neutral no le ha atacado a usted y por lo tanto la legítima defensa si no es en respuesta de un previo ataque solo puede ser en casos de que la amenaza para usted sea inminente sea inevitable que usted no tenga otra alternativa por lo tanto la guerra preventiva en el sentido de guerra que se anticipa a un ataque solo es legítima según la doctrina Webster cuando ese ataque es inminente pero no si no hay esa inmediatez entre el peligro y la respuesta que pretende prevenir el ataque que todavía no se ha producido eso ocurrió en 1837 y fíjense ustedes que durante la segunda guerra mundial se produce un caso similar dentro de los diferentes crímenes de agresión de los que en 1945 en el tribunal de Nuremberg fueron acusados los altos mandos militares y del gobierno nazi alemán se encontraba la invasión de Noruega si ven el mapa europeo pueden encontrar cual era la situación para los alemanes en ese momento ellos decían nosotros atacamos Noruega no porque quisiéramos agredir a Noruega sino porque queríamos defendernos de un eventual ataque de los británicos de los aliados en definitiva que según nuestras sospechas utilizarían territorio noruego para atacar a Alemania de manera que nuestro ataque a Polonia o nuestro ataque a Dinamarca o nuestra invasión de Holanda puede ser considerada agresión pero nuestra invasión de Noruega no porque fue preventiva esa era la tesis de los acusados los acusados dijeron no fue guerra de agresión fue preventiva fue legítima defensa y nos anticipamos para evitar la invasión británica de Noruega si ustedes ven el mapa en aquel momento en 1939-40 la guerra mundial acababa de empezar había evidentemente un frente de guerra eventual digamos en línea recta entre Gran Bretaña y Alemania pero hasta ese momento el mar báltico que era buena parte de la costa alemana y que era donde estaban las reservas fundamentales de la flota alemana era un mar alemán era un mar en el que no había guerra si los alemanes tenían allí sus destructores sus submarinos y tenemos en cuenta que Suecia era neutral que Rusia tenía un pacto de no agresión que Polonia ya había sido militarmente ocupada el mar báltico era un mar alemán era un mar seguro para ellos pero si se produjera la invasión de Noruega por parte de Gran Bretaña Gran Bretaña desde esa posición desde Oslo cerraba cualquier entrada o salida al mar báltico de manera que el peligro desde el punto de vista militar para los alemanes era real ¿qué es lo que dice la sentencia? la sentencia el tribunal analiza la acusación que dice la guerra de Noruega fue una guerra de agresión pero analiza también la alegación de las defensas en el sentido de decir vamos a ver si es verdad que existía alguna clase de justificación para la ocupación alemana de Noruega en el sentido de excluir la responsabilidad penal por considerar que aunque hubiera sido un acto de agresión no era un crimen de agresión ¿y qué es lo que la sentencia de Nuremberg declara aprobado? dice en primer lugar el 2 de septiembre del 39 recuerden ustedes que ese es el día siguiente al inicio de la guerra mundial el 1 de septiembre del 39 la guerra se inicia con la invasión de Polonia por el ejército alemán y al día siguiente Alemania le hace una comunicación oficial a Noruega y le dice me comprometo a respetar la inviolabilidad e integridad territorial de Noruega siempre que Noruega se mantenga neutral hecho probado siguiente hecho probado en octubre de 1939 dice la sentencia Alemania inicia una preparación eventual de una invasión de Noruega con un doble objetivo el primero si tiene carácter preventivo prevenir que Noruega pueda ser ocupada por los aliados el segundo tiene un contenido mucho más potencialmente agresivo instalar bases navales en Trondheim y Narvik es decir en la costa del Atlántico que le pueden servir de manera evidente como trampolín para invadir Gran Bretaña desde el norte por la parte de Escocia dice más la sentencia en diciembre de 1939 persisten los mismos planes persiste el mismo doble objetivo pero hay constancia documental recuerden ustedes que al final de la guerra se ocuparon todos los archivos oficiales del gobierno alemán hay constancia de que Hitler manifiesta en aquel momento en diciembre que él prefiere no invadir Noruega y mantener el estatus quo de neutralidad de todos los países nórdicos es decir darle a Noruega el mismo estatus que tienen los demás países en ese momento Dinamarca Suecia etcétera que no son beligerantes la situación sigue evolucionando la guerra avanza y el 1 de marzo de 1940 Hitler ordena que se prepare la ocupación tanto de Dinamarca como de Noruega es su manera de cerrar ya absolutamente y con todas garantías para la armada alemana el mar báltico esa operación dice Hitler también por escrito permitiría prevenir la invasión británica de Escandinavia y el báltico primer objetivo aseguraría nuestro aprovisionamiento de mineral de Suecia segundo objetivo y daría a nuestra armada y a nuestra fuerza aérea una línea de salida más amplia contra Gran Bretaña ahí hay un propósito agresivo evidente pero contra Gran Bretaña la invasión de ambos países dice de producirse debe ser simultánea y por sorpresa eso es en marzo a final del propio mes de marzo ya da órdenes ejecutivas para que eso que hasta ese momento está siendo planificado siendo preparado se ponga en marcha se ejecute y el 9 de abril efectivamente se consuma la invasión prácticamente sin resistencia Alemania ocupa el territorio noruego ¿cuál es el problema que se encuentra el tribunal de Nuremberg? se encuentra con el problema de que la amenaza británica era real es decir que los alemanes no se lo estaban inventando el alto mando británico había ordenado el 20 de marzo del 40 es decir cuatro días antes que el alto mando alemán la ocupación de puertos y aeropuertos noruegos las tropas debían zarpar de Inglaterra el 5 de abril del 40 es decir tres días antes de la invasión alemana no lo hicieron por el mal tiempo y no llegaron a consumar la invasión de Noruega porque los alemanes se adelantaron de manera que si había una amenaza inminente para la seguridad alemana pero que es lo que dice el tribunal primero que no ha podido determinarse con exactitud hasta que punto estuvo influenciada la decisión alemana por la posibilidad solo la posibilidad de que Noruega fuera ocupada por los aliados añade la información de que disponía Hitler no era uniforme por una parte pensaban que si que se iba a producir esa invasión porque Noruega autorizaba implícitamente ser ocupada por Gran Bretaña de alguna manera para protegerse de la ocupación que a su vez Noruega temía por parte de Alemania y otras fuentes sin embargo le decían que eso no era así que el gobierno noruego estaba de verdad manteniendo un estatus de neutralidad añade la sentencia la orden no fue librada para prevenir un desembarco aliado y aquí aplican literalmente la doctrina del caso Caroline de casi un siglo antes porque los alemanes nunca consideraron porque no tenían la información de que el alto mando británico había ordenado invadir Noruega nunca consideraron que la invasión aliada de Noruega y por lo tanto el peligro que eso suponía para Alemania en plena guerra mundial fuera inminente y si no consideraban que era inminente la invasión es un acto de agresión y los alemanes acusados de la invasión de Noruega fueron condenados por el crimen de agresión por lo tanto el criterio es de 1837 para que la guerra preventiva sea legítima el ataque que pretende prevenir al que pretende anticiparse tiene que ser un ataque inminente y para que ese ataque sea inminente es imprescindible que la necesidad de la defensa sea inmediata sea extrema que no dé ocasión para deliberar que no permita actos preparatorios que tengan que ser tan extremadamente urgente que no quepa otra solución posible esa es la doctrina del caso Caroline esa es la doctrina que le fue aplicada a los alemanes y como se consideró que ellos nunca habían sentido la inminencia del ataque británico fueron condenados por el crimen de agresión la situación de Afganistán en 2001 no es un caso de guerra preventiva es un caso distinto la de Irak sí y lo vamos a ver en el caso de Afganistán existían medidas ya adoptadas por el consejo de seguridad de las naciones unidas con relación a Afganistán desde bastante antes del 11 de septiembre tengan en cuenta que Al Qaeda había empezado a operar en 1993 entonces no se llamaba todavía así pero ya se produjo un ataque a las torres gemelas que después se había producido atentados contra las embajadas norteamericanas en Kenia y en Tanzania que después se había producido un ataque contra un destructor alemán perdón americano en el Golfo Pérsico y que ya se conocía que después de unos años de utilizar Sudán como refugio Al Qaeda estaba utilizando Afganistán como base fundamental de refugio de aprovisionamiento como base de seguridad y ya existían resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas advirtiendo al gobierno afgano al gobierno talibán que esa situación era insostenible que no podían seguir dando refugio a una organización terrorista y que tenían que rectificar en ese momento cuando ya se ha producido ese contexto de advertencias por parte del Consejo de Seguridad de Afganistán es cuando se produce el ataque del 11 de septiembre y entonces tampoco se produce inmediatamente la invasión de Afganistán todavía desde el 11 de septiembre hasta diciembre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas da nuevas comunicaciones al gobierno talibán le dice que tiene que entregar a Bin Laden le dice que tiene que entregar al resto de los miembros directivos de Al Qaeda que se refugian en Kabul y que de otra manera se considerará que la posición del gobierno afgano constituye una amenaza para la paz y la seguridad mundial y que por lo tanto con arreglo al capítulo séptimo de la Carta de Naciones Unidas es susceptible de ser autorizado el uso de la fuerza militar el gobierno talibán no hace caso de ninguna de esas advertencias empieza a poner condiciones de negociación dilatorias para no entregar a Bin Laden al Mullah Omar etcétera los principales responsables y finalmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autoriza el uso de la fuerza cuando se produce la invasión de Afganistán nos guste o no se trata de un uso de la fuerza que está previsto en la Carta de las Naciones Unidas artículo 24 un uso de la fuerza con autorización del Consejo de Seguridad en caso de amenaza para la paz y la seguridad y parece evidente a estas alturas que el régimen talibán en ese momento fundamentalmente por el hecho de estar alojando una organización ya conocidamente terrorista y con una capacidad mortífera especialmente importante era una amenaza para la paz y para la seguridad mundial y por lo tanto si ustedes me piden mi opinión a mi no me gusta la guerra pero en todo caso creo que la guerra de Afganistán desde el punto de vista de la legalidad internacional no era desde luego un crimen de agresión no era un acto de agresión podemos discutir la licitud del contenido sustantivo de las resoluciones del Consejo de Seguridad pero desde el punto de vista de la legalidad formal es indudable que era legítima en el sentido de que estaba autorizada por quien según el derecho internacional tiene facultad de autorizarla la situación es completamente distinta respecto de Irak en 2003 porque las circunstancias que concurren son completamente distintas porque los intereses en presencia son claramente muy diferentes y porque además y para empezar ese es el aspecto fundamental no se contaba ni se contó nunca con autorización del Consejo de Seguridad para invadir Irak no había autorización del Consejo pero aquí volvemos otra vez a la doctrina del caso Caroline de qué es la guerra preventiva en qué casos está autorizada la guerra preventiva cuando es legítimo hacer uso de la fuerza aunque no se haya sido previamente atacado Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad exactamente igual que Gran Bretaña dijo hay que atacar a Irak tienen que autorizarnos el uso de la fuerza contra Irak porque Irak tiene armas de destrucción masiva Estados Unidos igual que Gran Bretaña dijo tienen que autorizarnos el uso de la fuerza porque Irak está amparando y protegiendo a Al Qaeda es decir está haciendo lo mismo que hace poco más de un año ustedes consideraron justificación suficiente para autorizar el uso de la fuerza contra Afganistán pero además el Reino Unido añadía una alegación que Estados Unidos nunca formuló y es no solamente Saddam Hussein dispone de armas de destrucción masiva sino que esas armas de destrucción masiva están en disposición de ser usadas en 45 minutos es decir están armadas pueden ser disparadas con carácter inmediato y por lo tanto de qué está hablando ante el Consejo de Seguridad en ese momento el Reino Unido está hablando de la doctrina Caroline está hablando de una amenaza inminente y por lo tanto ante la cual considera que tiene legitimación para anticiparse con carácter preventivo ¿qué hace Estados Unidos con el poder que naturalmente tiene en el contexto de la comunidad internacional? Estados Unidos actúa antes varios meses antes de ese famoso debate en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el gobierno norteamericano lo tienen ahí escrito en septiembre del 2002 modifica su doctrina de seguridad nacional hasta ese momento hasta septiembre de 2002 la doctrina oficial del gobierno norteamericano desde 1837 era la doctrina Webster sólo se puede hacer uso de la fuerza en caso de una amenaza inminente en septiembre de 2002 el presidente Bush publica la nueva doctrina de seguridad nacional y dice las circunstancias son muy distintas de las que eran en el siglo XIX ahora nosotros consideramos que para hacer uso de la fuerza no es necesario que tengamos enfrente una amenaza inminente basta con que tengamos enfrente una amenaza suficiente y esa sola palabra supone la modificación del derecho internacional pero que es lo que comentábamos ayer que un solo país no puede cambiar el derecho internacional el derecho internacional es un derecho que se crea por consenso por acuerdos expresos y escritos de los estados o por una costumbre que supone la reiteración de conductas aceptadas con carácter general por el conjunto de la comunidad internacional hasta 2002 la doctrina vigente de hecho hasta el día de hoy aunque hay un proyecto para modificar la carta de Naciones Unidas que toca este aspecto es que el uso de la fuerza no está autorizado salvo si es frente a una amenaza inminente por lo tanto la estrategia desde el punto de vista militar era idéntica pero desde el punto de vista jurídico era radicalmente distinta Gran Bretaña se acoge a la doctrina vigente al derecho internacional vigente y dice la amenaza es inminente tengo que hacer uso de la fuerza Estados Unidos dice aunque no sea inminente para mí es suficiente y eso me legitima el uso de la fuerza claro ¿cuál es el contexto en el que eso se produce? en todo caso podemos con la definición de 1974 considerar que existe un acto de agresión porque no existió autorización del Consejo de Seguridad sin más pero naturalmente Estados Unidos y Gran Bretaña pueden alegar de todas formas era legítima defensa estábamos en una situación de estado de necesidad y con la información que teníamos en la que creíamos a ciegas de que existían esas armas de destrucción masiva máximas y podían ser desplegadas en 45 minutos no nos quedaba alternativa el contexto es bien distinto el contexto es que después de la primera guerra del Golfo cuando Irak invade Kuwait el Consejo de Seguridad autoriza el uso de la fuerza son desalojados de Kuwait y Saddam Hussein afronta una década de embargo que incluye el embargo de sus exportaciones de petróleo Naciones Unidas a mediados de esa década por el año 95 96 autoriza el famoso programa que está muy a la orden del día en estas semanas por los casos de supuesta corrupción de altos funcionarios de la organización de petróleo por alimentos y dice Irak puede vender petróleo a cambio de sustancias elementos que son fundamentales para la salud la integridad física etcétera de los ciudadanos iraquíes pero Estados Unidos y Gran Bretaña mantienen de todas maneras el embargo no participan en el programa de petróleos por alimentos cuál es la consecuencia que Saddam Hussein le vende todo su petróleo que son las segundas reservas del mundo a los franceses y a los rusos y concretamente de los rusos a Lukoil que es la empresa favorita del presidente Vladimir Putin ¿con qué nos encontramos en 2003 por lo tanto? nos encontramos en realidad con que Estados Unidos y Gran Bretaña primero no pueden seguir económicamente permitiéndose estar fuera de la explotación de la segunda reserva petrolífera del mundo y segundo por razones políticas y estratégicas no solamente no pueden permitirse estar fuera de un recurso escaso sino que menos aún pueden permitirse que ese recurso escaso en una parte fundamental esté en manos exclusivas de la competencia de Francia y de Rusia por lo tanto si a eso le añadimos que es un hecho demostrado porque lo dijo Richard Clark el anterior zar antiterrorista de la Casa Blanca que ya en septiembre de 2001 Donald Ransfield había propuesto invadir Irak en lugar de o mejor que Afganistán si tenemos en cuenta datos igualmente conocidos revelados después de un procedimiento judicial en los Estados Unidos de que en la elaboración del plan energético nacional antes incluso del 11 de septiembre a primeros de 2001 el vicepresidente Cheney se había reunido con las principales empresas energéticas y los documentos que habían barajado eran los planos de los campos petrolíferos de Irak y tenemos en cuenta además que la información proporcionada por el Reino Unido al Consejo de Seguridad esa famosa información de los 45 minutos que resultó no ser cierta igual que tampoco era cierta la de las armas de destrucción masiva ni la del refugio de Al Qaeda esa información digo procedía de Yad Alawi al que después de la guerra se nombró primer ministro interino de Irak pues nos tendríamos que encontrar con que existe un acto de agresión y además para considerar si existe o no un crimen de agresión tendríamos que atender a la intención de quienes tomaron la decisión de producir la invasión porque si creían honestamente que existía ese peligro inminente podemos barajar la posibilidad del error se tomó la decisión porque se creía de buena fe que había un peligro inminente aunque de hecho no lo hubiera pero si no actuaban de buena fe si actuaban por el petróleo porque en definitiva lo que se plantea en este caso es que lo que se discutió en el Consejo de Seguridad a finales de 2002 fue una puesta en escena por ambas partes una puesta en escena por Estados Unidos y Gran Bretaña que afirmaban cosas que no eran ciertas creyéndolo o no eso es lo que no sabemos y por otra parte Francia y Rusia que en aquel momento se erigían en los primeros defensores de la Carta de Naciones Unidas y del orden jurídico internacional pero que muy presumiblemente estaban protegiendo sus intereses petrolíferos en Irak su exclusiva sobre el petróleo iraquí para las próximas décadas esa es la cuestión ahí lo dejo podemos si quieren contestar después a cualquier pregunta que tengan al respecto pero en todo caso esa es la polémica era cierto o no sabemos que no era cierto ni las armas de destrucción masiva ni el refugio de Al Qaeda sabían quienes lo aseguraban que no era cierto eso lo tendrían que responder ellos con eso hemos terminado los crímenes contra la paz y vamos a ver muy rápidamente los otros crímenes porque no disponemos de toda la tarde solo de una parte de la tarde yo les decía que en 1945 cuando los aliados tienen que escribir la carta de Naciones Unidas si tienen serias bases escritas en precedentes de acuerdos internacionales para diseñar que es un crimen contra la paz para diseñar que es un crimen de guerra pero no tienen muchas bases para diseñar que es un crimen contra la humanidad porque no había precedentes al respecto y sin embargo encuentran en las convenciones de la Haya de 1899 y de 1907 la cláusula Martens que es una cláusula que otra vez apela no al derecho escrito ni siquiera al derecho consuetudinario sino al terreno de los principios de aquello que las naciones civilizadas estiman como aceptable y aquello otro que las naciones civilizadas estiman como inadmisible y por lo tanto criminal este buen señor el diplomático Martens del imperio ruso en 1907 tuvo la prevención de proponer a sus colegas que en la convención de la Haya sobre el derecho de la guerra se incluyera esa cláusula hasta que se apruebe un código más completo de las leyes de la guerra las altas partes contratantes estiman necesario declarar que en los supuestos no incluidos en las regulaciones por ellas aprobadas los habitantes es decir los civiles y también los beligerantes es decir los combatientes permanecen bajo la protección de los principios vigentes de la ley de las naciones tal como resultan de los usos establecidos entre los pueblos civilizados de las leyes de la humanidad y de los dictados de la conciencia pública eso es lo que permitió en 1945 decir cuando ustedes decidieron deportar a los judíos cuando ustedes decidieron el exterminio de millones de personas cuando ustedes arbitraron los campos de concentración y los hornos crematorios y las cámaras de gas ustedes quizá no estaban vulnerando una norma escrita del derecho internacional pero estaban atentando a la conciencia de la humanidad estaban cometiendo hechos de tal gravedad que en todo caso son hechos que repugnan a la conciencia universal a la conciencia pública y solo por eso son hechos criminales de los que ustedes tienen que responder y como consecuencia de eso en la carta de Nuremberg artículo 6T se incluyeron los crímenes contra la humanidad no podemos entrar en grandes detalles al respecto porque no tenemos tiempo pero en aquel primer momento los crímenes contra la humanidad se agrupan en dos diferentes y muy claramente separadas categorías actos inhumanos y persecuciones actos inhumanos asesinato exterminio esclavitud deportación etcétera cometidos antes o durante la guerra persecuciones que sean por razones políticas raciales o religiosas cometidas en ejecución o en conexión con un crimen contra la paz o con un crimen de guerra este es un factor importante porque supone un paso tímido de la comunidad internacional para legitimar la injerencia jurídico humanitaria en asuntos internos de otros estados hasta ese momento todos los crímenes internacionales necesitaban un factor de conexión internacional para ser considerados tales los crímenes de guerra eran crímenes internacionales porque la guerra era un fenómeno internacional el concepto de conflictos internos era prácticamente desconocido viene después entonces ellos dicen las persecuciones que se cometan en ejecución de un crimen de guerra o en conexión con un crimen de guerra o con un crimen contra la paz son crímenes contra la humanidad por ello crímenes internacionales pero intentan entrar un poco en el santa santorum de la soberanía de los estados y dicen algunas cosas incluso aunque no tuvieran conexión con la guerra son tan graves que las consideramos crímenes internacionales y por eso en el primero de los apartados dicen actos inhumanos cometidos antes o durante la guerra por dos razones primero porque buena parte de los crímenes se habían cometido entre el año 33 y el 39 sin conexión sin que fueran en ejecución de la guerra sin que tuvieran relación con la guerra se habían cometido en tiempos de paz el régimen nazi había empezado su política genocida en tiempos de paz pero hasta ese momento hasta 1945 todo lo que ocurría en tiempos de paz dentro de las fronteras de un estado era considerado asunto interno por lo tanto se da un primer tímido paso de decir bueno estos actos brutales incluso los cometidos antes de la guerra de todas maneras a partir de ahora los vamos a considerar crímenes internacionales pero vamos a ver que a pesar de la buena voluntad de los legisladores que redactan la carta el concepto era tan novedoso y ese sí era completamente innovador respecto de lo que había hasta ese momento que se podía entender en aquel momento no años después pero sí entonces que vulneraba el principio de no retroactividad de las normas penales que como veremos a pesar de que el estatuto así lo dice el tribunal no lo aplicó la ley 10 del consejo de control aliado la que procuraba hacer los juicios digamos los Nuremberg menores los juicios dentro de los territorios que Alemania había ocupado durante la guerra y que los aliados liberaron después de la guerra contemplaban una definición muy similar actos inhumanos y persecuciones con una cláusula añadida que era muy importante y que es uno de los principios de Nuremberg según vimos ayer tanto si violan como si no violan el derecho interno no importa el derecho interno son crímenes contra el derecho internacional y como verán en esa definición destinada a los territorios ocupados tampoco se hace ninguna mención de la guerra los crímenes contra la humanidad se desvinculan de la guerra se desvinculan del factor internacional y a pesar de eso son considerados crímenes internacionales esta es la buena voluntad de los legisladores en el caso de la redacción del tribunal para el extremo oriente es prácticamente idéntica mucho más escueta pero prácticamente idéntica a la del tribunal de Nuremberg pero que es lo que pasa después de la sentencia como ustedes saben la asamblea general aprueba los principios en 1946 y la comisión de derecho internacional los redacta les da forma en 1950 tal como se desprenden de la carta pero tal como se desprenden también de la interpretación que la sentencia ha hecho de la carta y dicen actos inhumanos contra población civil persecución por razones políticas raciales o religiosas pero todos ellos las dos categorías siempre los crímenes contra la humanidad cuando hayan sido cometidos en ejecución o en conexión con crímenes contra la paz o con crímenes de guerra es decir aunque la carta daba un paso aunque la ley 10 daba un paso el tribunal da el paso atrás no se atreve a consumar lo que en ese momento todavía se evaluaba como una injerencia en asuntos internos y como no se atreve en la sentencia exige la vinculación de cualquiera de esas conductas deportaciones ataques masivos contra la población civil de una manera o de otra con un crimen internacional exige la conexión es necesario que estén relacionados con la guerra o con la agresión esa no era la opinión de la doctrina de los profesores de derecho internacional que constituyen una de las fuentes del derecho internacional como veíamos ayer los profesores a pesar de que eso es lo que sin ninguna duda se desprendía de la sentencia siguen insistiendo en que eso no es así y que además no es así y desde un punto de vista de técnica jurídica es igualmente erróneo en la medida en que si vinculamos los ataques a civiles para considerar los crímenes contra la humanidad a las guerras difícilmente vamos a poder distinguir desde un punto de vista técnico los crímenes contra la humanidad de los crímenes de guerra buena parte de los cuales son también crímenes cometidos contra civiles en el contexto de una guerra y lo que dice la doctrina es no los crímenes contra la humanidad son crímenes contra civiles haya o no guerra sin necesidad de conectarlo con una guerra y los crímenes de guerra eso sí necesariamente en el contexto de un conflicto armado y se salen con la suya en la siguiente convención que regula la materia en 1968 tratando de otra cuestión que es la de la imprescriptibilidad se dice los crímenes contra la humanidad tanto si son cometidos en tiempo de guerra como en tiempos de paz tal como han sido definidos en la carta y confirmados por las resoluciones tal y cual de la asamblea general son imprescriptibles es fundamental lo que dice que son imprescriptibles pero es fundamental también que insiste en que crímenes contra la humanidad pueden cometerse en tiempos de guerra pero también en tiempos de paz algo parecido dice la sentencia de la corte de casación francesa en 1985 en el caso de Klaus Barbie Klaus Barbie era un miembro de la CSS especialmente sanguinario en la región de Lyon durante la guerra al que se consigue obtener la extradición desde Bolivia en los años 80 es juzgado en Francia y la corte suprema de Francia da esta definición de los crímenes contra la humanidad es una definición muy buena pero muy ad hoc porque en realidad la corte de casación según todos los expertos en la materia estaban pensando más que en los crímenes de la segunda guerra mundial en las responsabilidades penales en las que Francia había incurrido en Argelia durante la guerra argelina por la independencia y por lo tanto quisieron hacer una definición que pudiera aplicarse a los nazis pero no pudiera aplicarse a los paracaidistas franceses y de esa manera dijeron actos inhumanos y persecuciones pero que tienen que ser cometidas en manera sistemática en nombre de un estado que practica una política de supremacía ideológica dice eso no éramos nosotros eso serán los nazis no sólo contra personas por su pertenencia a una comunidad racial o religiosa sino también contra los oponentes de esa política cualquiera que sea la forma de su oposición léase la resistencia francesa pero no el movimiento de liberación nacional argelino en el estatuto de Yugoslavia que es un estatuto ad hoc recuerden siempre que tanto el estatuto de Yugoslavia como el de Ruanda son trajes a la medida calculados para una situación se vuelve a hacer presente el vínculo con la guerra se vuelve a decir los crímenes son más o menos los mismos pero relacionados con un conflicto armado y como en ese momento no se sabía muy claramente si el conflicto en Yugoslavia era internacional o era interno o eran las dos cosas porque posiblemente cuando empezó en el año 91 era interno porque Yugoslavia seguía existiendo como estado pero cuando se redacta el estatuto en el año 93 que Croacia Eslovenia y otros territorios ya son independientes reconocidos como tales por un número importante de países por las dudas conflicto interno o internacional pero en todo caso conflicto y sin embargo en el caso de Ruanda ya no se vincula con el conflicto armado a pesar de que había un conflicto armado interno en Ruanda sino que se vinculan como se había querido por parte de la doctrina en 1968 y años anteriores con un ataque generalizado o sistemático contra la población civil lo característico de los crímenes contra la humanidad es que alguien y ya veremos que hasta ese momento son siempre actores estatales pero ahora con el estatuto de Roma no necesariamente actores estatales alguien decide atacar de manera generalizada o de manera sistemática a la población civil haya o no haya conflicto armado y así es como han pasado al estatuto de Roma de la corte penal internacional esta es la versión más moderna que tenemos de los crímenes contra la humanidad actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil con conocimiento de ese ataque el resto corresponde a la tradición desde 1945 pero la novedad para algunos de ustedes especialmente para las mujeres es importante en el sentido de que algunas figuras que hasta ese momento no habían sido consideradas crímenes contra la humanidad son incluidas por primera vez con algún precedente en el estatuto de Yugoslavia y de Ruanda las agresiones sexuales son por primera vez consideradas crímenes contra la humanidad ustedes verán ahí el asesinato el exterminio la esclavitud la deportación la privación de libertad etcétera ya estaban la tortura estaba ya en los convenios de Ginebra el apartheid la desaparición forzada etcétera estaban en algunas convenciones en algunas declaraciones pero lo que es completamente novedoso es la violación esclavitud sexual prostitución embarazo o esterilización forzadas y otra violencia sexual de análoga importancia hasta 1993 en Yugoslavia 94 en Ruanda pero sobre todo en 98 estatuto de Roma de la corte penal internacional las agresiones sexuales en las guerras eran gratis el caso más sangrante al respecto es el de las mujeres del confort ¿tienen ustedes idea de lo que fue eso? durante la segunda guerra mundial y antes de la segunda guerra mundial el ejército japonés secuestró a 250.000 mujeres la mayor parte coreanas y otra parte chinas y filipinas y durante años las mantuvo como esclavas sexuales al servicio de las tropas japonesas durante la guerra durante años nunca nadie ni en el tribunal de extremo oriente ni después fue acusado por ese crimen y cuando en los años 90 las supervivientes reclamaron reparación al gobierno japonés el gobierno japonés contestó es que durante la segunda guerra mundial eso no era crimen internacional y es que hasta 1949 en las convenciones de Ginebra se consideró que la violación cometida en el conflicto armado era un quebrantamiento de las leyes de la guerra pero ni siquiera un quebrantamiento grave y esa era la realidad hasta los años 90 las agresiones sexuales en los conflictos armados o en el contexto de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil no habían sido consideradas crímenes internacionales fundamentalmente por la evidente razón de que quienes redactaban las leyes internacionales y constituían los tribunales internacionales eran hombres el derecho internacional humanitario yo no sé si tienen alguna pregunta antes de seguir sobre los crímenes contra la humanidad o sobre lo que hemos explicado de la agresión de la guerra preventiva buenas tardes sobre lo que estábamos viendo de la definición de agresión quisiera saber si el ataque hecho por Israel en 1967 en la guerra de los 6 días si eso cae dentro de agresión o si realmente fue como lo definían los mismos israelíes un ataque preventivo contra una amenaza inmediata inminente de parte de las fuerzas árabes tanto egipcios y sirias mire vamos a ver otra vez la definición agresión constituyen agresión independientemente de si han sido precedidos o no por una declaración formal de guerra la invasión o ataque por las fuerzas armadas de un estado del territorio de otro estado o cualquier ocupación militar incluso temporal resultante de tal invasión o ataque o cualquier anexión mediante el uso de la fuerza del territorio de otro estado o de una parte del mismo entonces la respuesta es sí en mi opinión son un acto de agresión con total independencia de la legitimación para la defensa que tuviera Israel en un conflicto que dura ya prácticamente 50 o 60 años son un acto de agresión en mi opinión con toda claridad y tenemos un poquito más adelante bueno bastante más adelante mire se puede ver esa imagen del mapa de la zona de Oriente Medio no podemos poner esa imagen ahí está ese es Israel lo que está marcado en azul esos son los territorios que Israel ocupó en 1967 ese es en realidad el conflicto israelí Israel tenía menos territorio que ese cuando nace en 1948 ustedes saben además que declara unilateralmente la independencia aunque había un plan de Naciones Unidas pero se anticipan al plan de Naciones Unidas de hecho terroristas israelíes en ese momento asesinan al representante de Naciones Unidas que visita el territorio que es todavía protectorado británico inmediatamente que Israel declara su independencia empieza la primera de las guerras esa guerra termina digamos en tablas Israel conserva su territorio lo acrecienta y se produce el primer grandísimo problema hasta el día de hoy para la paz que es la gran cantidad de refugiados palestinos que vivían porque esa era su tierra natal en el territorio de lo que hoy es Israel que se tuvieron que marchar entonces como consecuencia de la guerra y que hasta el día de hoy no han visto reconocido su derecho al retorno que es un derecho que corresponde con arreglo a las convenciones de Ginebra a cualquier población civil desplazada forzosamente como consecuencia del conflicto armado para ir resumiendo Israel tiene el territorio que se ve en azul hoy el territorio más grande que es el desierto del Sinaí que pertenecía a Egipto fue devuelto cuando se firmó el acuerdo de paz entre Israel y Egipto se conserva esa pequeña franja que es lo que llamamos la franja de Gaza que es en la esquina de arriba de lo que era la península del Sinaí que fue territorio ocupado en 1949 por Egipto pero que después en 1967 ocupó Israel hasta el día de hoy todo lo que nosotros llamamos Cisjordania que en los países angloamericanos llaman el West Bank es decir la orilla izquierda del río Jordán que está marcado en rojo donde está Jerusalén que también eran territorios que en el año 49 ocupó Jordania pero que en el 67 y hasta el día de hoy tiene ocupados Israel y arriba de toda la derecha también marcados en rojo tienen los altos del Godán que es por lo que yo mencionaba ayer que en realidad la guerra en Israel aparte naturalmente del problema racial el problema territorial la existencia del Estado de Israel las cuestiones religiosas etcétera son guerras como las primeras guerras de la humanidad por el agua por los recursos naturales por lo más elemental el agua que alimenta a todo Israel está en los altos del Golán y los altos del Golán pertenecen a Siria Israel los ocupó en 1967 y es lo que cuesta más que acepte devolver no por el territorio mismo sino por el aprovisionamiento de agua que es vital para la agricultura de todo el Estado de Israel entonces la pregunta la ocupación de los territorios supone violación del derecho internacional supone en todo caso una violación del derecho internacional porque y lo vamos a ver enseguida las convenciones de Ginebra se aplican no solamente en casos de conflicto armado sino en casos de territorios ocupados los territorios ocupados militarmente son territorios sometidos a las convenciones de Ginebra de manera que si usted a continuación me pregunta y los asentamientos israelíes en territorio palestino son legales o ilegales son ilegales porque están prohibidos por las convenciones de Ginebra el país ocupante no puede instalar de manera permanente población de su origen en los territorios que no le pertenecen y que tiene militarmente ocupados de la misma manera que tampoco puede desplazar forzadamente salvo por restrictas necesidades militares a la población autóctona hacia el exterior y evidentemente la mayor parte de la población israelí perdón palestina a lo largo de todos esos conflictos ha ido siendo expulsada hacia el Líbano hacia Jordania hacia Egipto o hacia otros países árabes que los han ido acogiendo por ejemplo Kuwait donde hay una población palestina muy importante por lo tanto yendo al derecho internacional humanitario que es la parte siguiente en la que vamos a entrar en las convenciones de Ginebra está previsto no solamente que sean aplicables en las situaciones de conflicto armado interno o internacional sino también en territorios militarmente ocupados ¿hay alguna otra pregunta al respecto? sí buenas tardes doctrinariamente históricamente se ha propuesto como un antecedente del derecho internacional o muchos antecedentes del derecho internacional pero particularmente el yus gentium que se caracterizaba básicamente por ser un derecho por lo menos en la doctrina expuesta como un derecho justo como un derecho equitativo más allá de la justicia equitativo y que de alguna manera pues se prefería entrar a la a la protección del derecho del yus gentium que al yus civitas del momento el derecho internacional postmoderno está muy lejos de ser un derecho equitativo ayer lo comentaba usted y hoy nuevamente se repite es decir los conceptos siguen siendo contingentes arbitrarios aplicables solo a una parte de la población y no a la otra en cuanto a los estados es decir si yo si yo percibo una amenaza inminente bueno pues yo ataco y es una guerra preventiva pero por otro lado si yo me siento atacado pues tengo que invocar la protección y a ver si me protege el derecho internacional entonces que que definir si una violación a las mujeres es un acto un crimen un crimen de la humanidad o no es muy arbitrario es decir ahora lo defino que si y antes lo definí que no y antes no era y por eso no lo puedo invocar hay un principio o hay principios que van mucho más allá del reconocimiento público están los derechos naturales los derechos inherentes a la condición humana y humanos no en este siglo ni en el pasado ni en el siglo XVII pues eran las mujeres y los hombres entonces sigue siendo muy arbitrario y siguen siendo excusas para no someter a estas potencias hegemónicas precisamente a la jurisdicción de un derecho penal internacional y por otro lado la función de la sociedad civil en este sentido pues parece ser es una oportunidad pero por otro lado parece ser que si mientras no resolvemos los problemas de educación y de alimentación pues por ahí también hay una teoría acerca de de que si en un sistema democrático realmente este se resuelve el problema de la alimentación no se resuelve entonces el hambre entonces como que es un círculo vicioso en donde siguen siendo los imperios o los o las promesas del imperio para resolver los problemas pero no se resuelven y definen lo que quieren definir que les beneficia pero que no les perjudica entonces como 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 vemos a la sociedad civil en ese sentido este con fuerza organizada o no organizada frente a estas contingencias este tan arbitrarias del derecho internacional si lo podemos decir que son del derecho internacional en realidad son de lo que está detrás o quienes definen arbitrariamente estos conceptos a ver le contesto aunque en realidad tampoco le puedo asegurar que yo tenga una respuesta para ello que usted plantea porque son problemas además de extra jurídicos son problemas que en realidad son de todos no son míos es decir no puedo hablarle en este sentido como especialista ya hablábamos ayer y yo creo que si es bueno quizá insistir en que la comunidad internacional que tenemos es la que tenemos es decir tenemos un derecho internacional que es perfectible que es incompleto que está lleno de lagunas que tiene cosas reguladas mal y tiene muchísimas cosas no reguladas y eso forma parte de la propia naturaleza de las cosas porque al no existir un parlamento mundial al tener que trabajar siempre sobre consensos pues hay cosas sobre las que es más fácil obtener consensos y hay cosas sobre las que es materialmente imposible conseguirlos entonces el problema de las agresiones sexuales que ha existido siempre en los conflictos armados desgraciadamente la mujer ha sido toda la vida toda la historia de la humanidad botín de guerra en los conflictos armados no tenía la consideración de crimen internacional pero no creo porque sea arbitrario sino simplemente porque la mujer no tenía presencia en las áreas directivas de la sociedad ni de las sociedades civiles ni de las instituciones de poder en los estados y menos aún en las instituciones internacionales el hecho de que en los últimos 50 años la mujer haya ganado importantísimas conquistas en su liberación personal en su acceso al mundo profesional a las instituciones nacionales e internacionales etcétera ha hecho que esas instituciones tengan hoy una sensibilidad que antes no tenían que esos crímenes atroces que le estoy relatando que se cometieron en la segunda guerra mundial hayan quedado sin castigo es una arbitrariedad absoluta es una injusticia más bien es decir lo que se ha hecho ahora en realidad es reparar esa injusticia tapar ese terrible agujero que tenía el derecho penal internacional en relación con la violencia de género afortunadamente hemos conseguido tapar este hay muchos otros agujeros que es necesario tapar hay los genocidios culturales por ejemplo que están ahí en la doctrina pero que sin embargo no han sido incorporados todavía al derecho penal internacional hay la delincuencia económica ligada a los conflictos armados por ejemplo que está apenas esbozada en el estatuto de Roma que tendrá que ser objeto de desarrollo en los últimos años el problema son los consensos si usted convence a los estados de que se pongan de acuerdo para incluir un artículo nuevo en el estatuto de Roma sería maravilloso normalmente lleva décadas conseguir acuerdos en ese sentido la violencia de género en los conflictos armados es que era un clamor y era un clamor especialmente en Yugoslavia porque en Yugoslavia fue uno de los instrumentos fundamentales de la limpieza étnica es decir las mujeres musulmanas eran violadas de manera sistemática por los serbios y por los croatas porque no solamente se sabía que de esa manera se castigaba al enemigo se atacaba la moral del enemigo sino porque se sabía que era el equivalente a la condena de muerte de esas mujeres porque por razones culturales y religiosas después de haber sido violadas encima eran repudiadas por su familia de origen en el caso de Ruanda la violencia de género fue instrumento del genocidio literalmente porque no solamente las mujeres tutsis fueron violadas y en la mayor parte de los casos también de manera sistemática asesinadas después sino porque las que quedaban vivas eran no solamente repudiadas destinadas casi de manera indefectible a la prostitución forzada pero en un 80 o 90% infectadas de sida digamos usted si no es eso casi peor que la muerte directamente infligida a una víctima sin una violencia previa o sin ese sadismo previo que es lo que se ha hecho en el año 98 colmar ese vacío que era un vacío escandaloso que nos quedan muchos nos quedan muchos el papel de la sociedad civil en las sociedades democráticas donde puede expresarse donde tiene acceso a los medios de comunicación influir en los gobiernos para que los estados lleguen a consensos uno de los elementos fundamentales del derecho penal internacional algunos de los conceptos más importantes no están directamente en normas de derecho penal internacional sino en otras normas internacionales y buena parte de ellos todo lo que se refiere a los crímenes de guerra están en lo que llamamos el derecho internacional humanitario que ya habíamos comentado que empieza en la Haya en el siglo XIX pero fundamentalmente en 1907 y concretamente en una de las convenciones la cuarta que es la que trata de los medios y métodos de guerra lo que comentábamos ayer aquello que se puede o no se puede hacer en un conflicto armado las cuatro convenciones de Ginebra de 1949 que pretenden proteger a las personas que se encuentran en esa situación que ahí se menciona en los conflictos armados es decir a los heridos a los náufragos a los prisioneros de guerra y a los civiles a quienes no son combatientes distinguiendo como veremos a continuación dentro de las propias convenciones de Ginebra lo que es un conflicto internacional de lo que es un conflicto interno y los dos protocolos adicionales de 1977 el primero únicamente para conflictos internacionales y el siguiente para conflictos internos ¿por qué se distingue en el derecho internacional humanitario entre conflictos armados internacionales y conflictos armados internos? en parte por el factor que yo les mencionaba antes que se consideraba todavía en 1949 que la comunidad internacional tenía una capacidad de injerencia mayor cuando se trataba de un conflicto internacional que cuando se trataba de un conflicto interno que hasta cierta medida era un asunto interno del estado en el que se producía y en cierta medida porque se consideraba que la protección que debía dispensarse a las víctimas a los civiles a los prisioneros a los heridos etcétera en un conflicto internacional era responsabilidad de la comunidad internacional mientras que esa misma situación producida en un conflicto interno era en su mayor parte en su mayor porcentaje responsabilidad del estado en el que ese conflicto se estaba desarrollando en todo caso la protección para las personas incluidas en esas categorías prisioneros heridos civiles y náufragos en los convenios de ginebra es completa respecto de los convenios perdón respecto de los conflictos internacionales mientras que es una protección de mínimos en el caso de los conflictos internos está regulada fundamentalmente dentro de las cuatro convenciones en un solo artículo que es igual cuya redacción es idéntica en las cuatro convenciones y que es el artículo 3 que por eso llamamos el artículo 3 común y luego además en el protocolo adicional segundo que se refiere solo a conflictos internos mientras que el protocolo adicional primero se refiere solo a conflictos internacionales ¿cuál es la intención del derecho internacional humanitario? intentar regular esas situaciones terribles de conflicto armado interno o internacional tiende a procurar minimizar minimizar los efectos que en los no combatientes tiene el conflicto proteger a los no combatientes o a los que ya no son combatientes por ejemplo los prisioneros para que las consecuencias del conflicto incidan en la menor medida posible en sus derechos en sus libertades en su situación etcétera eso como se pretende conseguir en el caso de las convenciones de la Haya también del protocolo adicional primero restringiendo los medios y métodos de guerra no todo se puede hacer no todo vale y por lo tanto hay cosas que están prohibidas y en segundo lugar protegiendo a los no combatientes no solamente eso que menciono los que antes eran combatientes y ya no son heridos náufragos o prisioneros sino también a otras personas los civiles y a determinados profesionales que están presentes en los conflictos armados por su deber profesional pero que no son beligerantes los periodistas los médicos los religiosos etcétera y finalmente protegiendo a los ex combatientes que lo fueron pero ya no lo son los crímenes de guerra fueron definidos en Nuremberg como violaciones de las leyes y costumbres de la guerra basándose fundamentalmente en lo que ya estaba escrito en 1907 y con anterioridad e incluyendo todas esas conductas que están prohibidas y que se consideran criminales cuando se producen en ese contexto asesinato maltrato deportación de población civil etcétera criterio que hacía muy difícil distinguir en 1945 los crímenes contra la humanidad de los crímenes de guerra que hacía que los especialistas por eso recomendasen que los crímenes contra la humanidad quedasen desvinculados del concepto de la guerra porque también el maltrato de la población civil en el conflicto armado estaba previsto como crimen de guerra de manera que muchas veces las conductas estaban previstas dos veces y era una defectuosa técnica jurídica asesinato maltrato de prisioneros en el mar hay una especial protección de los náufragos por las especiales circunstancias de desprotección que se producen en esa situación el homicidio de rehenes que históricamente sí se había considerado legítimos siempre que fuera proporcional etcétera pero que se prohíbe expresamente y a partir de ese momento no está en ningún caso ni excepcionalmente autorizado el expolio de propiedades la destrucción de ciudades o poblaciones la devastación etcétera los crímenes de guerra en los convenios de Ginebra en 1949 ya no en Nuremberg están definidos más ampliamente se contemplan otras figuras pero en todo caso las leyes de la guerra lo que intentan es por una parte definir aquello que está permitido que es combatir y naturalmente privar de la vida al enemigo en el contexto del conflicto armado de aquello otro que está prohibido determinados métodos que no se pueden utilizar determinadas conductas que no se pueden realizar como por ejemplo anunciar al enemigo que no se dará cuartel es decir que no se tomarán prisioneros lo cual tiene la consecuencia inmediata de que los combates se encarnizan absolutamente porque es vida contra vida y muchas otras conductas en ese contexto que tienen ahí redactadas tortura tratamiento inhumano experimentos biológicos causación deliberada de gran sufrimiento confinamiento ilegal obligar el reclutamiento forzoso obligar a servir en las fuerzas de la potencia contraria privar ilegalmente esto es algo que tiene también cierta actualidad al contrario del derecho a un juicio justo que como veremos está presente para cualquier prisionero incluso para ilegales combatientes que no tienen derecho al estatuto de prisionero de guerra toma de rehenes destrucción de propiedad etcétera en los conflictos internos que como decía están regulados en los convenios de ginebra con una regulación de mínimos se establece qué cosas no pueden hacerse qué actos se consideran prohibidos en ese contexto de los conflictos internos asesinato mutilación tortura etcétera y la convención tercera está específicamente destinada a proteger a los prisioneros de guerra que son por experiencia en los conflictos armados los que se encuentran en una peor situación porque son anteriores combatientes que ahora están en poder del enemigo los derechos de un prisionero de guerra es decir de un anterior combatiente que se ha rendido que ha sido capturado por el enemigo son básicamente los que ahí se mencionan alimento alojamiento cuidado médico derechos civiles comunicación con la familia actividades intelectuales y deportivas prácticas religiosas protección de la cruz roja y una especial protección a mujeres y niños pero ¿quiénes son prisioneros de guerra según las convenciones de ginebra? pues en primer lugar cualquier persona que haya caído en poder del enemigo esa es la primera de las condiciones y que responda a una de estas dos categorías fundamentales primero miembros de las fuerzas armadas de una parte en el conflicto es decir militares profesionales soldados de reemplazo si se quiere pero en todo caso militares sustantiva y formalmente considerados tales pero al mismo tiempo atendiendo a la realidad de los conflictos armados las convenciones de ginebra contemplan que hay fuerzas que en cierta medida son irregulares pero que cuando son capturadas también tienen derecho al estatuto de prisionero de guerra miembros de otras milicias incluidos cuerpos de voluntarios o movimientos organizados de resistencia siempre que cumplan unas condiciones básicas que es obedecer a un mando unificado portar las armas en la situación de conflicto abiertamente llevar si no uniformes por lo menos distintivos y actuar de acuerdo a las leyes y costumbres de la guerra en esas condiciones a pesar de no tratarse de militares profesionales o de soldados formalmente integrados en las fuerzas armadas de uno de los estados combatientes los capturados tienen derecho al estatuto de prisionero de guerra y por lo que concierne a la situación de discusión que se viene suscitando desde afganistán y también en irak pero sobre todo desde afganistán en relación con los talibán sobre si tienen o no derecho al estatuto de prisionero de guerra y por lo tanto a todos los derechos inherentes a ese estatuto se establece en las convenciones de ginebra concretamente la convención tercera que en caso de duda no hay ninguna duda sobre un miembro regular de las fuerzas armadas pero si puede haberla respecto de milicianos voluntarios o miembros de organizaciones de resistencia en caso de duda tienen derecho al estatuto de prisionero de guerra hasta que un tribunal competente de manera imparcial determine si son o no en sentido jurídico prisioneros de guerra y al mismo tiempo además todos los combatientes privados de libertad todos los prisioneros de guerra en sentido estricto miembros de las fuerzas armadas los prisioneros de guerra en sentido amplio miembros de milicias cuerpos de voluntarios o movimientos organizados de resistencia e incluso los combatientes irregulares que están previstos y regulados en el protocolo adicional primero todos tienen derecho a un juicio justo primero en caso de duda para determinar cuál es su estatuto jurídico es decir para determinar si tienen o no derecho a ser considerados prisioneros pero además para hacerles responsables de cualquier crimen que hayan podido cometer antes o durante el conflicto traducido al cristiano en el caso de los prisioneros talibanes capturados en Afganistán durante el conflicto armado y conducidos a Guantánamo tienen derecho en primer lugar si se trataba de fuerzas regulares de Afganistán Estado soberano como si se trataba de milicias voluntarios o movimientos organizados de resistencia de los talibanes a un juicio para determinar si son o no prisioneros de guerra en el sentido jurídico y además con independencia de ese a otro juicio regular se acuerdan del principio de Nuremberg que establecía que cualquier criminal internacional tenía derecho a un juicio justo sobre los hechos y sobre el derecho pues tienen derecho a un juicio por cualquier crimen que hayan podido cometer antes o durante el conflicto un prisionero talibán detenido en Afganistán responsable de crímenes de guerra supuestamente cometidos durante la propia guerra en Afganistán tiene derecho a un juicio por crímenes de guerra tiene derecho a otro juicio por eventual duda respecto de su condición de prisionero de guerra pero incluso si por la situación o por su actuación antes de septiembre de 2001 antes de la guerra en Afganistán es considerado responsable como cooperador como encubridor como coadyuvante como inductor o como miembro de una organización terrorista tiene derecho a un juicio por el delito que haya podido cometer antes del conflicto en relación con esa situación es decir la situación de sospechoso de terrorismo o de miembro perteneciente o de colaborador con una organización terrorista no es una situación incompatible con el estatuto de prisionero de guerra y no es en absoluto incompatible más bien al contrario está acreditada con el derecho a un juicio justo respecto de cualquier responsabilidad penal antes o durante el conflicto ¿cuál ha sido la posición del gobierno norteamericano en relación con la situación de los prisioneros en afganistán y después en irak el 7 de enero de 2002 hubo un comunicado oficial de la secretaría de prensa de la casa blanca que decía los estados unidos ellos unilateralmente consideraban que estaban en guerra con alcaeda es decir que existía un conflicto armado entre los estados unidos y alcaeda pero que como no se trataba de un estado sino de una organización terrorista a ese conflicto armado no eran aplicables los convenios de ginebra y por lo tanto ninguna persona sospechosa de pertenecer alcaeda como consecuencia de ello tendría derecho ni de lejos al estatuto o a la protección que los convenios de ginebra brindan a los prisioneros de guerra en mi opinión esto es una contradicción en los términos primero no es posible hablar de un conflicto armado entre un estado y una organización terrorista porque la parte del derecho internacional que regula los conflictos armados que son los convenios de ginebra solo contemplan la existencia de un conflicto armado entre un estado y otro estado o eventualmente en el caso de los conflictos internos entre un estado y un movimiento insurgente dentro de ese estado con una serie de condiciones que ya hemos visto antes pero que incluyen el control de una parte del territorio entonces en Colombia podemos hablar de un conflicto armado porque existe un grupo que es las FARC que además controla una parte del territorio colombiano pero en relación con Estados Unidos y Al Qaeda no podemos hablar de un conflicto armado porque Al Qaeda no es un estado y porque Al Qaeda no controla ninguna parte de territorio ni en Estados Unidos ni al día de hoy en ningún otro lugar del mundo podría eventualmente haber sido considerado en el momento de la guerra de Afganistán un beligerante aunque fuera irregular o ilegal en Afganistán pero desde luego no en Estados Unidos por lo tanto no puede aplicarse los convenios de Ginebra a los miembros de Al Qaeda pero no por lo que dice el gobierno norteamericano sino porque no existe un conflicto armado y el derecho de Ginebra es el derecho de los conflictos armados por lo tanto los miembros de Al Qaeda como miembros de una organización terrorista que derecho pueden ver aplicado a su situación el derecho interno del estado del lugar donde cometa el crimen el derecho internacional que son nada menos que 12 convenciones que regulan de distinta manera las distintas actividades de los grupos terroristas pero no las convenciones de Ginebra porque no es un conflicto armado por el contrario en el caso de Afganistán Estados Unidos decía tenemos un conflicto armado no decía con Afganistán sino con los talibán a los que no reconocían nunca reconocieron como el gobierno legítimo aunque fuera el gobierno de facto no me refiero a legítimo en el sentido de democrático como el gobierno de Afganistán a pesar de que los talibán era el gobierno de Afganistán a todos los efectos del derecho internacional porque hasta tenían silla en la organización de Naciones Unidas no había otro gobierno de Afganistán y no hay estados sin gobierno por lo menos no desde el punto de vista oficial en todo caso lo que decía el gobierno norteamericano en esa comunicación de prensa en 2002 es también hay una guerra entre Estados Unidos y los talibán no Afganistán y a esa guerra si aplicamos los convenios de Ginebra pero no aplicamos a los talibán la condición de prisioneros de guerra los miembros talibán y los miembros de Al Qaeda recibirán trato humanitario recibirán visitas de la Cruz Roja pero no recibirán el estatus de prisionero de guerra y no recibirán en ningún caso el derecho a un proceso por lo menos hasta el día de hoy salvo en esas comisiones militares en las que todavía hasta donde sabemos no ha sido juzgado ni condenado ninguno de ellos ¿cuál es el problema? que la denegación indebida del derecho al debido proceso a un prisionero sea o no prisionero de guerra es un crimen de guerra ¿alguna pregunta a este respecto o pasamos al delito de genocidio? seguiremos entonces rápido porque no tenemos mucho tiempo el otro gran delito internacional es el delito de genocidio la foto que tienen ustedes ahí es la del rey Leopoldo II de Bélgica responsable del primer y más importante genocidio del siglo XX a caballo entre los dos siglos al final del siglo XIX y principios del XX el rey Leopoldo II de Bélgica por razones de política internacional recibió el territorio del Congo que es como toda Europa occidental como una posesión personal no lo recibió el reino de Bélgica lo recibió él y lo recibió como consecuencia de que las potencias coloniales no se ponían de acuerdo de a quién adjudicar esa parte del pastel y finalmente decidieron pues ni para ti ni para mí se lo damos a Leopoldo bien Leopoldo tomó posesión de Bélgica era el momento de la revolución del motor de explosión el caucho pasó a ser materia de primera necesidad para la industria de todos los países desarrollados y el primer proveedor del mundo de caucho era el Congo el rey Leopoldo en ese dominio personal que mantuvo durante prácticamente 20 años empezó a cultivar masivamente el caucho explotando a la población autóctona del Congo hasta el punto de que cuando por fin la comunidad internacional le quitó el control del territorio del Congo había matado 10 millones de personas a partir de aquel momento el Congo pasó a ser una colonia de Bélgica como estado la resolución de 1946 que habla por primera vez del genocidio dice que es la denegación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros y en 1948 se promulga la convención para la represión del delito de genocidio que establece que es genocidio eso que tienen ustedes ahí escrito fundamentalmente es la destrucción total o parcial de un grupo nacional étnico racial o religioso como tal por cualquiera de las conductas que ahí se enumeran matar directamente miembros del grupo lesionarles infligirles condiciones de vida incompatibles con la preservación del grupo imponer medidas tendentes a evitar nacimientos en el grupo o transferir forzadamente niños de un grupo a otro grupo ese es el genocidio destruir a un grupo nacional étnico racial o religioso la diferencia entre el genocidio y los otros crímenes internacionales es que en este caso se ataca a los seres humanos no por lo que son no por lo que hacen sino solamente porque pertenecen a un grupo determinado que el agresor quiere destruir porque son de una religión porque son de una raza porque pertenecen a un país y a veces como se ha definido después porque pertenecen al propio país y tú quieres rediseñar tu grupo nacional exterminando a una parte del mismo que te parece que no merece formar parte de tu propio grupo ahí tienen una enumeración de las principales matanzas del siglo XX la mayor parte de las cuales han quedado impunes la foto corresponde al genocidio de Armenia y la enumeración naturalmente está sometida a enormes discusiones por parte de los historiadores no hay datos absolutos contrastados pero en general se viene asumiendo que la peor de las matanzas en el siglo XX fue responsabilidad de Stalin que se llevó por delante 13 millones de rusos al margen de los conflictos armados en la Unión Soviética siguiéndole Hitler con 12 millones Mao Zedong con 11 10 millones el rey Leopoldo de Bélgica 5 millones y de Kitojo el primer ministro de Japón 3 millones Estados Unidos en Vietnam 1 millón 700 mil en Camboya Corea del Norte Etiopía Turquía Francia en Argelia la Unión Soviética en Afganistán Saddam Hussein en Irak y Pakistán en Bangladesh ustedes mismos pueden viendo esa lista ver que la mayor parte de los responsables nunca fueron objeto de ningún procedimiento criminal la parte de la República Democrática del Congo estas las vamos a ver en otro momento vamos directamente a la jurisdicción extraterritorial porque si no nos va a faltar tiempo dentro de lo que yo mencionaba ayer como mecanismos de protección de los derechos humanos frente a las más graves violaciones yo les decía que hay una parte que corresponde a la comunidad internacional que arbitra los trámites jurisdiccionales a través de tribunales internacionales a veces ad hoc Yugoslavia o Ruanda o el propio Nuremberg y Tokio a veces con carácter permanente como pretende ser la corte penal internacional pero que eso no exoneraba a los estados de su deber de perseguir a los responsables de crímenes internacionales naturalmente dentro de los estados los tribunales nacionales del lugar donde se han cometido los crímenes son quienes en primer lugar antes que nadie tienen la obligación de perseguir esos crímenes pero como quiera que muchas veces esos tribunales no quieren o no pueden perseguir esos crímenes la comunidad internacional en realidad desde tiempo inmemorial ha reconocido la facultad de injerencia jurídica en asuntos de otro estado cuando están en juego violaciones masivas de los derechos humanos el caso más paradigmático del siglo XX es el que ustedes pueden ver en esa imagen de Adolf Eichmann Adolf Eichmann era un eficiente funcionario de las SS alemanas no tuvo un altísimo rango jerárquico dentro del régimen nazi pero si tuvo una responsabilidad personal directa en lo que se dio en llamar la solución final para los judíos es decir el exterminio primero se les privó de la nacionalidad alemana se les recluyó en campos de concentración y ya avanzada la guerra mundial se discutió en un primer momento si se les enviaba a Malabascar se les deportaba de otra manera fuera de Europa porque la tesis fundamental del partido nacional socialista era que querían Europa Judenrein es decir sin judíos y finalmente decidieron que la mejor manera o la manera más rápida de mantener los territorios ocupados Judenrein era matar a todos los judíos el principal artífice de la solución final fue Adolf Eichmann no fue detenido en 1945 consiguió escapar de Alemania se refugió en Argentina allí vivió durante prácticamente 20 años de manera anónima con un nombre supuesto pero fue localizado por agentes de un comando israelí en Buenos Aires secuestrado y conducido a Jerusalén fue juzgado en Jerusalén y condenado a muerte el juicio de Adolf Eichmann fue impugnado en muchas instancias jurídicas por la manera en la que se había producido su captura porque la captura en vez de la extradición es una violación del derecho internacional sin embargo ni siquiera los más críticos de los juristas que se manifestaron en contra del procedimiento de captura se manifestaron en contra del juicio en el sentido de que el juicio fue razonablemente justo imparcial que se le permitió ejercer su derecho de defensa y que cuando fue declarado culpable condenado a muerte es porque manifiestamente lo era es curioso saber además que hay un documento fundamental en el que en una reunión en Wansi cerca de Berlín en 1942 se decide la solución final que no fue conocido en 1945 que no fue encontrado en ese momento que no fue por lo tanto mencionado en Nuremberg pero que si fue mencionado después el caso de Adolf Eichmann es el caso más claro de jurisdicción extraterritorial no solamente porque los crímenes no se habían cometido en Israel que fue el país que asumió la obligación de juzgarle sino porque cuando los crímenes fueron cometidos y fueron cometidos en varios países europeos no en un solo país europeo el Estado de Israel ni siquiera existía ¿cuál fue el procedimiento jurídico que permitió juzgar Adolf Eichmann insisto aunque existan dudas sobre la licitud bueno no existen muchas dudas está claro que su captura fue ilícita pero su juicio no lo fue ¿dónde está en el derecho internacional la posibilidad de injerencia jurídica en caso de violaciones de los derechos humanos? pues nada menos que en Santo Tomar de Aquino o sea que no es precisamente algo nuevo ya en la edad media como parte del derecho natural que muchos teólogos conectaban con el derecho de gentes gente como Santo Tomar de Aquino dijo que un soberano tiene el derecho de intervenir en los asuntos internos de otro soberano cuando éste maltrata gravemente a sus súbditos ese es el principio de la jurisdicción universal y está enunciado clarísimamente insisto durante la edad media pero Hugo Grocio no muchos siglos después pero muchos siglos a manifestó exactamente lo mismo el siglo 16 17 los reyes tienen el derecho de infligir penas no sólo por las injusticias cometidas contra ellos y sus súbditos sino también por aquellas que no les afectan particularmente pero violan hasta el exceso el derecho de la naturaleza o el derecho de gentes es decir el derecho internacional quien quiera que sea el autor de tales excesos ya en el siglo XX en una sentencia muy importante dictada por un tribunal federal norteamericano en una reclamación de una víctima de la guerra sucia de los años 60-70 en América Latina Filartiga era un superviviente de Paraguay que encontró que uno de los represores que le había torturado durante esos años de guerra sucia residía en Estados Unidos y le demandó ante un tribunal norteamericano naturalmente lo primero que se discutió es que el tribunal norteamericano tenía jurisdicción para conocer de conductas a pesar de que fueran criminales que habían ocurrido en Paraguay y la contestación del tribunal federal norteamericano fue que sí en la medida en que la tortura es un crimen internacional aunque en este caso no era un juicio penal era un juicio civil en el que lo que se reclamó era la condena de Peña y Rala y una reparación de carácter económico el fundamento fundamental que encontró el tribunal fue la propia carta de las Naciones Unidas los artículos 55 y 56 señalan claramente que el trato que un estado dé a sus nacionales es una cuestión de legítimo interés de la comunidad internacional la plasmación ya sin ninguna duda por escrito en el derecho internacional de que desde 1945 al menos los casos de violaciones masivas de los derechos humanos nunca más van a poder ser considerados asuntos internos y muy poco tiempo después en los años 50 la Corte Internacional de Justicia en otro caso de derechos humanos contestó lo mismo la Asamblea General que era la que había pedido en ese momento una opinión consultiva tiene capacidad de hacer eso sobre cuestiones relativas a derechos humanos otra vez en virtud del artículo 55 de la carta sin que tales cuestiones correspondan a la jurisdicción interna de los estados en el caso Eichmann la Corte Suprema de Israel declaró cada estado tiene el poder universal de perseguir casos de este tipo que tuvieron lugar en el pasado poder que se basa en el derecho internacional consuetudinario en las cuatro convenciones de Ginebra de 1949 hay un artículo común que no es en todas las convenciones el mismo número de artículos así como para los conflictos internos es siempre el artículo 3 para los conflictos internacionales o en relación con la jurisdicción universal es un artículo que es idéntico en su redacción pero que está en distintas partes de las distintas convenciones todas las altas partes contratantes hoy en día podemos hablar de todos los países del mundo porque prácticamente todos han ratificado las convenciones de Ginebra tienen la obligación de buscar a las personas a las que se impute haber cometido quebrantamiento grave de estas convenciones es decir crímenes internacionales de buscarlas y de juzgarlas cualquiera que sea su nacionalidad la única alternativa lo mencionábamos también ayer es entregarlas a otra alta parte contratante que haya formulado cargos para que sean allí juzgadas lo que decían los lores de Pinochet o le entrega usted a España o le tenemos que juzgar en Londres porque se trata de crímenes internacionales y todos los países del mundo ahí pueden leerlo en las convenciones de Ginebra tienen el deber de perseguir a esos responsables 1973 la asamblea general de Naciones Unidas dice exactamente lo mismo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad donde quiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido han de ser objeto de una investigación y las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad deberán ser detenidas enjuiciadas y de ser declaradas culpables castigadas dice la resolución preferiblemente deben ser juzgadas en el lugar de comisión del crimen pero preferiblemente significa que no necesariamente es decir que si no son perseguidas en el lugar del crimen pueden y deben ser juzgadas en cualquier otro lugar del mundo como dato significativo les añado que México votó a favor de esa resolución en 1973 en el caso de Mianyuk Petrovsky esta vez se trataba de otro supuesto responsable de crímenes de la segunda guerra mundial contra los judíos pero como estaba en Estados Unidos y además tenían nacionalidad norteamericana esa vez Israel no se atrevió a secuestrarlo como había hecho con Adolf Eichmann y le pidió a Estados Unidos la extradición en el procedimiento de extradición se produjo esa apelación respecto de Demianyuk y en la apelación la corte federal contestó el derecho internacional provee que ciertos delitos pueden ser castigados por cualquier estado porque esos delincuentes son enemigos de toda la humanidad y todas las naciones tienen interés equivalente en su aprehensión y castigo el país que incó a diligencias judiciales actúa en nombre de todos los países ese es el aspecto fundamental de la jurisdicción universal el país que ejerce la jurisdicción extraterritorial por crímenes internacionales no está actuando unilateralmente está cumpliendo con las obligaciones que impone el derecho internacional y está actuando en representación de toda la comunidad internacional ¿qué es lo que ocurrió con Augusto Pinochet? dio un golpe de estado el 11 de septiembre de 1973 cuestión que obedece absolutamente a los asuntos internos de Chile es decir el delito de traición o de rebelión militar que cometió contra el orden constitucional chileno ese sí es un asunto interno el problema es que con ocasión de ese golpe de estado cometió u ordenó cometer 5000 asesinatos de esas víctimas 1200 permanecen hasta el día de hoy desaparecidas ordenó torturar según el último informe publicado por una comisión de investigación a 30.000 personas durante su régimen a otros centenares de miles los encarceló o los envió al exilio y por lo tanto presumiblemente porque todavía no existe ninguna sentencia que le haya condenado es responsable de delitos internacionales ¿cuáles son los delitos que se le imputaron desde el principio del procedimiento que yo inicié en Madrid en 1996? el delito de genocidio la primera comunicación pública de la junta militar después del golpe de estado decía esta junta se ha constituido con el compromiso patriótico de restaurar la chilenidad restaurar la chilenidad significaba matar a todos los chilenos que no se adaptasen que no cumpliesen con las condiciones del proyecto nacional de esa junta militar total 5000 chilenos asesinados eso en nuestra opinión suponía la destrucción parcial del grupo nacional chileno hasta el punto de que los adversarios del régimen de la dictadura militar igual que en las demás dictaduras militares igual que en la Alemania nazi la primera calificación que recibían era la de apatridas es decir no son chilenos en el caso de Argentina no son argentinos en el caso de los nazis los judíos no son alemanes el concepto de alemán y judío es incompatible y por lo tanto deben ser eliminados y cuando tú decides tomar un grupo nacional y de ese grupo nacional eliminar a todos aquellos que no corresponden con tu visión del grupo estás cometiendo un delito de genocidio de todas maneras y si el delito de genocidio no fuera claro era absolutamente claro que el general Pinochet además de violaciones de los derechos humanos en su territorio era responsable de delitos de terrorismo internacional en 1974 ordenó asesinar con un coche bomba método terrorista me parece que más allá de cualquier duda al general Prats y su esposa en Buenos Aires el general Prats era el anterior comandante en jefe de las fuerzas armadas chilenas que dimitió para evitar el golpe de estado nombrándose a Pinochet que fue el que finalmente dio el golpe de estado ordenó en 1975 el ametrallamiento no llegaron a morir de Bernardo Leiton y de su esposa en Roma Bernardo Leiton en ese momento era la esperanza de la restauración democrática en Chile porque era el secretario general de la democracia cristiana que había apoyado el golpe en un primer momento pero que en ese momento en el año 75 se había pronunciado ya con toda claridad a favor del restablecimiento del régimen democrático y en 1976 cuando el peligro venía de Washington porque el ex canciller Orlando Letelier estaba abriendo vías de cooperación con el gobierno norteamericano que podía entender otra vez a la restauración de la democracia en Chile ordenó el asesinato de Orlando Letelier y de su secretaria en Washington también mediante un coche bomba y por último los informes oficiales de Chile indican que además de las torturas convencionales esas 30.000 personas torturadas en Chile durante la dictadura fueron víctimas de algunas de las torturas más aberrantes que conoce la historia por ejemplo la agresión sexual con animales a las víctimas femeninas a las prisioneras el quebrantamiento de los huesos a los detenidos durante los interrogatorios la extracción de los ojos en vivo quemar a los prisioneros con soplete la picana eléctrica y muchos otros pues bien esa persona responsable de esos crímenes sin duda internacionales fue detenida en Londres el 16 de octubre de 1998 nosotros desde Madrid sabiendo que se encontraba en Londres pedimos a las autoridades británicas la posibilidad de interrogarle nos contestaron afirmativamente pero nos añadieron que como se trataba de una persona que estaba en libertad salvo que se pidiera su detención no había manera legal de retenerle en el territorio británico hasta que se pudiera tramitar la comisión robatoria y la consecuencia fue intentar que se le detuviera se envió una orden de detención de la manera más normal a través de Interpol Scotland Yard la llevó al juez de guardia de Londres aquella noche y el juez de guardia dijo una persona reclamada por asesinato y ordenó su detención una vez detenido nos encontramos con la primera sorpresa o el primer paso atrás después de la detención que fue que su primera apelación ante la High Corps ante el Tribunal de Apelaciones de Londres fue exitosa en el sentido de que en un país con una tradición monárquica tan fuerte y con la figura del jefe de Estado tan protegida pero con la salvedad de que el jefe de Estado en Gran Bretaña reina pero no gobierna mientras que este del que estamos hablando había gobernado y de qué manera decidió de todas maneras reconocerle la inmunidad dijo esta persona que está detenida no puede ser detenida porque ha sido jefe de Estado y como tal jefe de Estado tiene una inmunidad absoluta no puede ser perseguido ante un tribunal británico ni español solo podría ser perseguido ante un tribunal chileno o ante un tribunal internacional en ese momento inmediatamente después de esa decisión de la High Court de Londres se produce la decisión de la Audiencia Nacional en Madrid que por unanimidad declara que de todas maneras a pesar de lo que ha dicho la High Court la jurisdicción española con base en todos esos precedentes que yo ya les he mencionado si tiene jurisdicción y le pide al gobierno español que formalice la demanda de extradición el gobierno así lo hace quizá pensando que va a ser liberado porque en la fecha en la que se formaliza la demanda de extradición Pinochet tiene ganada la apelación en la High Court y no ha regresado a Chile únicamente por el hecho de que la fiscalía de la corona británica a petición nuestra ha puesto a su vez otra apelación la última apelación posible ante el tribunal de la Cámara de los Lores la Audiencia Nacional dice hay jurisdicción el gobierno español dice demandamos la extradición y en esas condiciones se produce la deliberación en la Cámara de los Lores la Cámara de los Lores en ese momento solo decide sobre la inmunidad decide por tres votos contra dos y decide aquello que es claramente procedente con arreglo al derecho internacional los jefes de estado si tienen inmunidad pero una vez que ya no son jefes de estado no la tienen y en todo caso si la reclamación no es por un crimen ordinario sino por un crimen de derecho internacional no puede aceptarse la contradicción que supondría que el derecho internacional al mismo tiempo considerase a alguien responsable de crímenes y le confiriese inmunidad no puede ser que del mismo cuerpo de derecho se desprenda la responsabilidad y la exención de responsabilidad de manera que en esa contradicción y tratándose de crímenes internacionales no existe inmunidad supongo que ustedes recuerdan que ese primer fallo fue anulado muy poco tiempo después porque uno de los cinco olores y concretamente uno de los que habían votado a favor de la apelación había participado en actividades benéficas con amnistía internacional y amnistía internacional era uno de los grupos que había sido admitido como coadyuvante en favor de la extradición en el proceso con lo cual el fallo se anuló tuvo que empezarse otra vez desde cero y el 24 de marzo de 1999 otra vez la cámara de los lores se pronunció en relación con Pinochet en este caso dividió su decisión en dos aspectos diferentes dijo no voy a resolver sobre la inmunidad sin resolver antes sobre los crímenes voy a ver primero de todos los crímenes que le reclaman cuáles creo que son crímenes que permitirían la extradición y después solo respecto de esos crímenes veré si tiene o no tiene inmunidad ¿cuál fue la decisión? fue que ahora viene después no, perdón en relación con la inmunidad dijo algo que es muy importante que tiene relación con lo que venía manifestándose con anterioridad por seis votos contra uno la forma en que un estado trata a sus propios ciudadanos se ha convertido en un tema de preocupación legítima de la comunidad internacional el presidente del tribunal advirtió al gobierno británico que si no se le extraditaba a Madrid debía ser juzgado en Londres pero finalmente lo que se decidió es que eran delitos extraditables respecto de los que no tenía inmunidad solamente las torturas cometidas después de diciembre de 1988 eso es un error en mi opinión porque el derecho consuetudinario internacional y ustedes lo acaban de ver desde las convenciones de Ginebra considera la tortura un crimen internacional es decir por lo menos desde 1949 la tortura era un crimen internacional y no tenía mucho sentido que los Lores se remitieran no a esos precedentes no al derecho consuetudinario sino exclusivamente a la convención de 1984 contra la tortura y dijo solamente los crímenes contenidos en esta convención solo desde esta convención fue ratificada por España Chile y el Reino Unido y solamente desde que el Reino Unido la incorporó después a su derecho interno eso es diciembre de 1988 la tortura era en realidad crimen de derecho internacional desde mucho antes pero bueno al menos nos dejaron 35 casos casos de tortura 35 de esos 30.000 que habían sido cometidos después de 1988 y en octubre de 1999 el juez Bartel dijo adelante con la extradición y no solamente por esos 35 casos sino también por los 1.200 casos de desaparición forzada en la medida en que con arreglo al derecho internacional o al derecho interno español la desaparición forzada pueda ser equiparada a la tortura y pueda ser considerada delito de ejecución permanente y que es lo que ocurrió a continuación ustedes saben el gobierno británico por razones supuestamente de salud decidió interrumpir en ese momento el proceso de extradición de volver a Pinochet a Chile pero afortunadamente para todo el mundo en mi opinión para toda la comunidad internacional pero sobre todo para los ciudadanos chilenos el Chile al que regresó Pinochet en 2000 era un Chile bien diferente del Chile que había dejado en 1998 era un Chile donde se había roto la impunidad donde las puertas de los tribunales finalmente estaban abiertas para las víctimas y tan pronto llegó un juez de Santiago le sometió a un reconocimiento médico y decidió que sí que estaba en condiciones de afrontar un juicio le pidió a la Corte Suprema que lo desaforase y la Corte Suprema tres cuartas partes de cuyos integrantes habían sido nombrados personalmente por Pinochet le desaforó fue procesado por crímenes internacionales y al día de hoy ha sido además y después procesado por lavado de dinero por alzamiento de bienes y por fraude fiscal esa es la conclusión del caso Pinochet como se me acaba el tiempo vamos a hacer una pausa de un minuto la exposición necesariamente es telegráfica pero después y ya acompañado también de don Ander con paz atenderemos gustosamente a cualquier pregunta que tengan ustedes una pausa por tanto de un minuto muy buenas tardes muchas gracias por la posibilidad de hacer unos pequeños comentarios después de esta interesantísima exposición del profesor Castrezana permítanme comenzar diciendo que en lo que se refiere a las leyes promulgadas creo que ninguna generación ha heredado el tesoro de que disponemos nosotros tenemos la fortuna de contar con lo que constituye una carta internacional de derechos humanos que comprende normas admirables para proteger a los más débiles de entre nosotros en particular las víctimas de los conflictos y las persecuciones también disfrutamos de un conjunto de normas internacionales sobre todos los temas del comercio al derecho del mar del terrorismo al medio ambiente y de las armas pequeñas a las armas de destrucción en masa a través de una dura experiencia y creo que es lo que hemos escuchado por parte del profesor a través de una dura experiencia la humanidad ha ganado conciencia de la necesidad de incorporar a los acuerdos de paz disposiciones sobre los derechos humanos y el imperio del derecho y asegurarse de su cumplimiento una experiencia todavía más dura nos ha llevado a enfrentar el hecho de que nunca debe permitirse que ningún principio jurídico ni siquiera la soberanía sirva de pretexto para el genocidio los crímenes de lesa humanidad ni el sufrimiento humano generalizado sin embargo si no se cumple lo acordado nuestras declaraciones parecen vacías si no pasamos a la acción nuestras promesas carecen de sentido y creo que ese es precisamente el enorme reto que todavía estamos afrontando como humanidad los vecinos de las aldeas que se apiñan temorosos al oír el fragor de los bombardeos aéreos del gobierno o al ver aparecer en el horizonte a milicias asesinas no hayan consuelo en las palabras incumplidas de los convenios de Genebra por no mencionar las solemnes promesas de nunca más que hizo la comunidad internacional cuando reflexionaba sobre los horores de Ruanda hace un diseño los tratados por lo que se prohíbe la tortura no sirve para consolar a los prisioneros que sufren abusos de sus captores especialmente a los mecanismos internacionales de derechos humanos permiten que los responsables se escondan detrás de sus amigos de las altas esferas una población harta de la guerra a la que la firma de un acuerdo de paz infunde nuevas esperanzas regresará pronto a la desesperación cuando en lugar de percibir un progreso tangible hacia un gobierno respetuoso del Estado de Derecho vea como caudillos militares y cabecillas de bandas delictivas toman el poder y ocupan el lugar de las leyes las solemnes promesas de fortalecer la democracia en un país que formularon todos los que formularon todos los estados en la declaración del milenio hace casi cinco años siguen siendo palabras huecas para quienes nunca han votado a sus dirigentes ni ven señal alguna de que están cambiando las cosas y precisamente por eso que como hay como aquí se ha mencionado también hay en este en este momento precisamente una discusión que se está comenzando a anotarse en la asamblea general de naciones unidas y en creo que en muchos países del mundo que tiene que ver como reorganizar como organizar de mejor manera en nuestras organizaciones internacionales y como nuestros estados con la participación de todos nosotros debemos fortalecer el marco normativo que ha sido promovido de modo tan admirable en los últimos seis diseños más importante aún es que adoptemos medidas concretas para reducir la tendencia a la aplicación selectiva de este marco el control arbitrario de su cumplimiento y su quebramiento sin consecuencias con esas medidas se dará nueva vida a los compromisos adquiridos por parte de nuestros jefes de estados en la declaración del milenio y la esperanza o el reto yo diría es precisamente que en esas discusiones dentro y afuera de Naciones Unidas que va a concluir en una conferencia en agosto o septiembre de este año en Naciones Unidas se puede lograr consensuar decisiones muy importantes de cómo fortalecer el estado de derecho a nivel internacional y cómo crear realmente una organización que tenga la capacidad de actuar para disminuir esta brecha entre lo normativo y la práctica y aquí termino haciendo mención a algo que el profesor también mencionó cuando habló inclusive hizo la referencia a lo que Thomas Crino había dicho hace muchos años sobre el deber del soberano y hay un nuevo concepto que a mí me parece muy interesante que este nuevo concepto está precisamente retomado por la propuesta de la reforma de Naciones Unidas por parte del sector general y que viene de una comisión internacional que después de los horrores especialmente en los años 90 en casos como Ruanda y ex Yugoslavia que se conformó por iniciativa del gobierno de Canadá y se llamaba la comisión internacional sobre intervención y soberanía de los estados pero que también después fue retomado por un grupo que fue nombrado por el sector general de Naciones Unidas precisamente para proponer los cambios que son absolutamente necesarios en la organización de Naciones Unidas el grupo del alto nivel sobre las amenazas los desafíos y y aquí el nuevo concepto es la responsabilidad de proteger y la responsabilidad internacional colectiva de proteger que hace una nueva o una aclaración que me parece muy interesante sobre el deber del soberano y la una interpretación que no vemos que es no es tan nueva pero es en todas maneras nueva y muy importante de cuáles son los deberes que tiene que está implícito en un en el concepto de la soberanía soberanía nacional soberanía territorial y es la responsabilidad de proteger a los a sus propios ciudadanos y es precisamente es lo que se está tratando a introducir en en el nuevo lenguaje y la la comprensión internacional respecto a un tema que todavía sigue siendo muy delicado y difícil que es la soberanía nacional no puede haber eh estados soberanos si no están haciendo todo lo posible según sus capacidades para proteger a su a su a su población visto y leído respecto al cumplimiento de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en particular y entonces que pasa si un país no tiene eh la capacidad o la voluntad como también hemos visto varios de esos casos respecto a a las a las violaciones masivas a los derechos humanos como son el genocidio la tortura por ejemplo entonces la comuna internacional tiene entonces el legítimo derecho y la responsabilidad de intervenir para asegurar la protección de esa población que está eh siendo objeto de una 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 persecución o una matanza eh por parte de su propio eh estado y aunque como yo he dicho yo soy bien consciente de la delicada de esta cuestión y es quizás uno de los puntos más delicados en la en la en la propuesta también del sacerdote general cuando eh retomó esa esa propuesta y lo incluyó en su en su propuesta de reforma pero también creo que debemos asumir la responsabilidad de proteger y cuando sea necesario debemos actuar en consecuencia esa responsabilidad recae primera y primordialmente en cada uno de los estados cuya principal razón de ser y obligación es proteger a su población en caso de que las autoridades nacionales no están dispuestos a proteger a sus a sus ciudadanos o no pueden hacerlo se traslada a la comunidad internacional la responsabilidad de utilizar medios diplomáticos humanitarios y de otro tipo para contribuir a proteger los derechos humanos y el bienestar de la población civil y cuando esos métodos se revelan insuficientes el consejo de seguridad movido por la necesidad puede inclusive decidir adoptar medidas al amparo de la carta de Naciones Unidas incluso de ser procedente medidas para garantizar el respeto de la legalidad y en este caso como en otros debemos acatar los principios que tienen que ver precisamente con la responsabilidad de proteger a la población civil y esa propuesta me parece que cierra un poco lo que ha sido también la ponencia del profesor porque pone ante todo el mundo y especialmente ante nuestros líderes una de las yo diría mayores desafíos que todavía estamos enfrentando hoy día igual como ustedes estamos siendo testigos de violaciones masivas sin que la comunidad internacional realmente tienen la voluntad de parar estas violaciones masivas hoy día inclusive de los crímenes más terribles como precisamente utilizando la violación sexual como método de guerra lo estamos mirando hoy día en Sudán en Darfur en Congo y la Comunidad Internacional está en el Consejo de Seguridad actuando debatiendo tomando sus declaraciones y sus resoluciones pero las matanzas siguen y ese croquetón realmente está en juego la credibilidad no solamente del de la situación actual sino de todos esos instrumentos internacionales y detrás de esto la voluntad y el compromiso político que tiene que haber siempre detrás de estos instrumentos internacionales yo termino allá para después dar tiempo también a preguntas y reflexiones gracias buenas tardes tengo una pregunta para el doctor para el doctor Castrezana usted comentaba cuando nos cuando nos platicó del crimen del genocidio usted dio unos ejemplos con cifras estratosféricas de víctimas millones o decenas de miles pero hasta qué número bueno mi pregunta es si el derecho internacional tiene cuantificado hasta qué número se considera genocidio o sea hasta qué número de víctimas es un genocidio y por ejemplo si hay un por ejemplo un homicidio en masa de 15 personas se considera genocidio si le contesto el criterio no es numérico no hay ninguna ley y hay muy poquitos precedentes jurisprudenciales que nos permitan tomar una referencia sobre cuántas víctimas son necesarias para considerar que estamos ante un genocidio el criterio fundamental es el de la intención porque las conductas delictivas son conductas que se pueden calificar como genocidio o como muchos otros tipos delictivos domésticos o internacionales es decir matar simplemente puede ser desde un homicidio un asesinato hasta un crimen internacional contra la humanidad o un crimen de guerra y también un genocidio lo que caracteriza al genocidio y le hace distinto de los otros crímenes internacionales es la intención esos crímenes esas matanzas o la deportación de los miembros de un grupo etcétera tienen que ser cometidas con la intención de destruir al grupo eso es lo que caracteriza al genocidio destruir total o parcialmente al grupo nacional étnico racial o religioso como tal no es el ataque a individuos sino que a través del ataque a individuos se está atacando a un grupo con la intención de destruirlo total o parcialmente en cuanto a números desgraciadamente lo que yo ponía era puramente numerativo o ejemplificativo no quería decir con eso que todas esas situaciones puedan ser de hecho supongo que no todas ellas pueden ser calificadas como genocidio pero sin embargo en función de la intención situaciones con un número mucho menor de víctimas a las que yo ponía ahí en esa relación a título de ejemplo si pueden ser calificadas de genocidio el más claro que tenemos últimamente que ha sido ya declarado como tal por la jurisprudencia es el de Ruanda y ahí se produjo la muerte de entre 500 y 800 mil personas agradeciendo mucho la participación de ustedes y pensando aquella frase de Molman la justicia crea futuro en su experiencia la de ambos desde el punto de vista jurídico internacional desde el punto de vista político internacional ¿cómo podrían ustedes describir el escenario político institucional del derecho internacional su aplicación en las normas del derecho internacional de los derechos humanos como las normas del derecho internacional humanitario ¿qué escenarios posibles probables pudiéramos ser las nuevas generaciones en cuanto a la aplicación la implementación la obligatoriedad y sobre todo el compromiso por parte de los estados para llevar a cabo estas convenciones internacionales darle credibilidad al derecho internacional y sobre todo también darle credibilidad a las instituciones de tal modo que podamos ver para las próximas generaciones venideras verdaderamente una justicia que cree futuro yo creo que aquí la opinión pública y la participación de las sociedades sociedad civil en el sentido más amplio de la palabra en sus diferentes expresiones es absolutamente fundamental yo creo que en ningún momento se puede desligar ese trabajo de crear un orden jurídico más democrático más acorde con los principios de derechos humanos sin tomar en cuenta la participación de las organizaciones y de la sociedad civil de hecho así si uno ve muy rápidamente la historia del trabajo en los órganos internacionales en los foros diplomáticos jurídicos sino donde realmente cuando realmente comenzó a dar más resultados porque las primeras décadas después la adopción de la declaración universal de derechos humanos fueron décadas muy difíciles y muy lentos pero realmente desde finales de los años 70 para acá es donde realmente el mundo ha avanzado mucho y eso es en gran medida gracias a la opinión pública internacional que ha estado presionando que ha estado cuestionando y es lo que estamos mirando hoy yo creo que el sector general y esas comisiones no hubieran podido atreverse a presentar una propuesta tan controversial donde se cuestiona la interpretación clásica de lo que es la soberanía si no hubiera sido porque hay una demanda a nivel internacional y en este momento hay una demanda y se ve en los medios de comunicación casi todos los días cuestionando la poca respuesta que hay por parte de nuestros gobiernos especialmente los estados fuertes especialmente respecto a lo que está sucediendo en Sudán y Congo o la crisis que es un genocidio lento que tiene que ver con las personas que viven con SIDA en África estamos hablando de millones de personas que están muriendo simplemente porque no tienen acceso a los medicamentos que hay en otros países entonces creo que esa presión y obviamente donde los medios de comunicación juegan un papel importante es lo que es la esperanza para poder llegar al momento clave donde estamos ahora donde el gran reto es precisamente como usted dice de bajar y concretizar poner en práctica todos esos instrumentos internacionales que hay en la materia de derechos humanos si yo coincido absolutamente con la evaluación de Anders Kompas yo creo que efectivamente podemos decir que en el conjunto de la comunidad internacional estamos mucho mejor que estábamos hace unos años desde luego mejor que hace 50 y no digamos que hace siglos y al mismo tiempo tenemos que poner de manifiesto que hay áreas del planeta que hoy en día prácticamente están fuera de toda esperanza fundamentalmente África pero al mismo tiempo tampoco podemos confiarnos como nadie hubiera podido sospechar que en la Europa de los 90 se pudiera producir lo que se produjo en la ex Yugoslavia se pensaba que Europa estaba ya fuera de peligro de una situación similar no creo que sea así y efectivamente me da la sensación de que teniendo ya los instrumentos jurídicos siempre mejorables pero en todo caso suficientes para hacer un trabajo serio de protección de los derechos humanos es fundamental que la sociedad civil especialmente en los países libres en los países democráticos donde la opinión pública importa y es capaz de influir en la posición de sus gobiernos tome la responsabilidad de tener conciencia de estos problemas y de hacerlos presentes a las autoridades y a las instituciones porque es la única manera de que eso se transmite es decir el mensaje a los estudiantes es que además de ser estudiantes son ciudadanos y que como tales ciudadanos tienen el deber de comprometerse con los derechos humanos de estar atentos a esa realidad y de en la medida de lo posible como consumidores respecto de las empresas y como votantes respecto de los gobiernos influir para que esa realidad mejore porque el cuadro que tenemos es muy bueno respecto de lo que pudiéramos comparar con hace muchos años pero es infinitamente peor de lo que deberíamos poder merecernos o permitirnos yo no que vea usted ha estado en Centroamérica entonces bueno cuando había en su currículum yo me di cuenta que usted había estado ahí entonces yo no sé a lo mejor esto es un aspecto un poco extraterritorial un conflicto extraterritorial pero me gustaría saber hasta cuándo podría llegar a ser tratado por el derecho internacional el aspecto de la mala salvatrucha y todas las violaciones que se llevan a cabo entre las fronteras de México y los países centroamericanos o cuál es su opinión si yo creo que no no te puedo contestar exactamente yo creo que conozco el fenómeno porque estuve en Salvador cuando precisamente estos bandas o grupos de jóvenes comenzaron a organizarse y conozco los orígenes y creo que también es reflejo también de la falta de atención por parte de los estados y en ese sentido refleja creo que las grandes fragilidades y los grandes vacíos que hay en muchos de los países respecto a jóvenes que no encuentran oportunidades yo recuerdo en el Salvador precisamente cuando se firmó los acuerdos de paz que uno de los temas que más intentamos crear conciencia en la sociedad salvadoreña era la importancia de invertir en los jóvenes que habían estado participando directamente en el conflicto interno armado tanto por el lado de la guerrilla como por el lado de la fuerza armada oficial como también de los jóvenes como una inversión hacia el futuro porque no hay y es la experiencia también de muchos países que salen de un conflicto interno armado que casi la situación después resulta ser más insegura para la sociedad porque sale toda una generación que no encuentran lugar en la sociedad pero si tienen experiencia de haber utilizado armamento y esa mezcla digamos de encontrar un descontente de estar descontento de encontrar las puertas cerradas no oportunidades con la experiencia de haber estado involucrado directamente en combates es muy peligrosa y yo lo he dicho cuando he vuelto a Salvador que creo que descuidaron enormemente no nos hicieron caso y creo que el fenómeno que ahora es enorme y que inclusive ya está preocupando a muchos países es reflejo de este gran descuido para utilizar alguna palabra por parte de la sociedad respecto a un sector importante y tuvimos la misma experiencia en Europa después de la segunda guerra mundial donde toda una generación de hombres cuando regresaron a sus casas los que habían sobrevivido de la guerra encontraron muy pocos espacios para poder realmente desarrollarse por eso se llama la generación perdida un poco entonces es una experiencia también muy dolorosa Buenas tardes mi pregunta es para el doctor Castrezana con respecto a lo que hemos estado viendo desde el día de ayer me he dado cuenta que pues muchas de las cosas han sido en cierta forma reacción de las cosas que han ido sucediendo es decir quizás hace unos años todavía era impensable el hecho de que una mujer pudiera tener ciertos derechos y que a raíz de ello pues se le pudiera adjudicar de alguna forma a las personas que fueron responsables de ello pues ese tipo de perjuicios sin embargo quizás viendo ese mismo tipo de reacciones con lo que son las tendencias actuales quisiera pensar que a lo mejor como lo que vemos en un momento dado en China lo que podría ser el control natal como una reacción de lo que es la proliferación digamos desmedida de lo que es la natalidad y cuestiones de ese tipo no pudiera quizás ese tipo de problemáticas al igual que otro tipo chocar en un momento dado contra los principios que tiene todo hombre del derecho a decir por ejemplo de su reproducción humana de su reproducción humana decir en un momento dado hasta que punto podríamos llegar a pensar que ese tipo de derechos humanos son realmente válidos y que no transgreden los principios fundamentales a los que desgraciadamente ciertas problemáticas nos obligan quizás algunas veces a tomar por alto esa sería mi pregunta en sí mire en efecto la actuación de los legisladores tanto nacionales como internacionales suele ser reactiva es decir primero se presenta el problema muchas veces además se presenta ya con características catastróficas antes de que se adopten medidas ese es el mundo que tenemos en la comunidad internacional pasa exactamente igual respecto de lo que usted menciona la falta de control de la natalidad con el dato que yo daba ayer de 6 millones de niños que mueren al año de hambre en el mundo que es una realidad vergonzosa que es una realidad a mi modo de ver intolerable es un problema relacionado de manera inmediata con el desarrollo con la educación con la salud etcétera solamente el avance el progreso pero como decía también el señor compas el compromiso efectivo de los estados de los gobiernos con dinero con presupuestos con medidas políticas concretas no sólo con palabras y con declaraciones en lograr el desarrollo de los pueblos para erradicar esos males que muchas veces son males que hacen innecesarios o inútiles el disfrute de otros derechos formales de los derechos de participación política etcétera es el que va a permitir un desarrollo ordenado y razonable hay muchas personas en el mundo por desgracia que no se preocupan del sentido de su voto porque se tienen que preocupar antes de qué van a comer hoy o de cómo van a poder sobrevivir entonces en la medida en que los gobiernos se tomen en serio por ejemplo el genocidio silencioso del SIDA que es perfectamente evitable y que sin embargo está diezmando la población de África en algunos países no va a dejar en apenas 10 años nada más que niños y ancianos porque todos los adultos hombres y mujeres están infectados etcétera son capítulos de los derechos humanos que quizá no son tan escandalosos o tan inmediatos como los de las guerras pero que requieren una actuación de emergencia exactamente igual de enérgica entonces lo que usted refiere de la natalidad pero todo el capítulo de derechos económicos y sociales del desarrollo de la preservación del medio ambiente etcétera es que es el futuro de ustedes que son más jóvenes pero es el futuro hasta de sus hijos y si no lo prevenimos y lo organizamos al día de hoy dentro de 10 o de 20 años los problemas ya no serán graves serán catastróficos y esa es la realidad ustedes como ciudadanos y como sociedad civil tienen un papel fundamental también en eso que son las manos las mujeres han cantado en cada las mujeres las mujeres Gracias.